Sí, 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 sí Además estamos en mercato Estábamos en mercato pero no teníamos un chavo No, 64 millones tenemos Nada más No tenemos un chabel No tenemos un chabel, gente No tenemos un chabel Tenemos que tirar con lo que tenemos que tirar aquí Vamos a ver si... Tengo que repasar como teníamos todo porque ya ni me acuerdo Hace una semana y pico que no jugamos a esto A ver como teníamos la plantilla Vamos a ver, menú de plantilla Teníamos al bueno de Schmid Que y el titular Con Meslier Luego estos cedios por ahí, vale Ben Sebaini con Yuri Berchiche Que bueno, lo trajimos por lo que lo trajimos Vale Todos estos cedios Brooks, Centralón Alejandro Francés Mujáiz Pocito de lateral Junto con Guillermo Figueredo, Cediu Beck y Taylor Pedrín Díaz ahí A full también Andrade Cediu Grajera Vergara Fernández Bacayonqui Pivotando fuerte Vamos a poner que entrene filigrán Es Bacayonqui Ya que tal Ya que está mejorando Snoop Dogg Que está toching out No sé por qué Pedri Vale Que hay que poner ahí que entrene Alu Tenemos cambiando a MCO A Pedri Vale, vale, vale Bert Este no sabemos por qué sigue aquí Con 46 de media Pero sigue Moleiro Entrenando Luego tenemos a Martínez Rojas Jordan Carrillo Pablín Torre Que acabamos de recuperar Alu Pedro Sánchez Cediu Cediu Danique Cediu Villalba Cediu Dragovic Cediu Orellana Cediu Luego Mr. Bean Que estamos buscando Una cesión Andrade Que lle Un animal Rivas Cediu Bustos El delantero Titular Y capitán Santos Bravo Ortiz Noel Y luego tenemos a Mbappé Ya es verdad que teníamos a Mbappé Ya no me acordaba Y a Cristiano Ronaldo Con 40 años Más Ginonto Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, está bien, está bien El equipo está bien Está bien A ver si nos llega alguna ofertuca De cesión o de traspaso o tal Pero el equipo está bien El equipo me gusta Andrade tiene cositas Enol Andrade tiene cositas Sin duda alguna Andrade tiene cositas Eso es así A ver Oferta por Garajera De traspaso No No Traspaso no Lamentamos informarte De que hemos decidido Retirar nuestra oferta Por Bensebaini No, es que no te lo iba a vender A Bensebaini O sea, estás loco Estás loquísimo Elo Si no mande nada Es que estaba jugando a la play A la deshade of Chill Chill Julen Jong Pal Manchester City El fío de Julen Guerrero Julen Jong Cuidado, eh Traspasucu ahí, eh De Julen Jong Guerrero Al Manchester City Desde el Real Madrid, eh Cuidado Diego Dalot 100 kilos Al Chelsea Gendouzi Casi 100 kilos Al Tottenham Escamaca 95 kilos Al PSG Joder Hay movimiento, eh Pero ninguno Como los que hicimos nosotros Nosotros hicimos unas operaciones Gente Que no les enseñé Pero En este mercado Hicimos unas operaciones De completamente O sea, de locos Este mercado Fue el más loco De todos Porque Vale Cesión Vendimos por 20 kilos Vendimos por 12 kilos Cesión Gratis Pero es que vendimos A Velázquez Al United Por 340 millones O sea Hicimos la venta De la historia Fichamos a Pedri Por 105 Y fichamos a Mbappé Por 255 millones O sea No lleve broma No lleve broma Vendimos a Milovanovich Vendimos a Gomis Es que hicimos unas operaciones De la virgen Pero de la virgen Velázquez No, Velázquez Y el canterano Que nos apareció Al principio del juego Un chorbo Que apareció ahí Con 16 años Lo subimos Y 88 de media Creo que tenía No era regen De nadie Está desde el minuto 1 Del modo manager Oferta de 30 kilos Por Ben Sebaini Rechazar Rechazar Ya va perdiendo el Oviedo Bueno Esos son buenas noticias Para nosotros Chicos Buenas noticias Que pierda el Oviedo Siempre son buenas noticias Venga, seguimos Este mercado De verdad Que no vamos a ir a por nadie más O sea No hay dinero Tenemos 60 kilinos Nos los guardamos Para invierno Por si hiciese falta algo Y nos la sopla Una auténtica barbaridad O sea Nos la sopla Pero una auténtica barbaridad Informe sobre el filial Que tenemos también aquí Jugadorinos Gente Jugadorinos trabajando Por mejorar Y por ser futbolistas Fijaos Aquí hay canteruca Hay canteruca Hay gente buena aquí Peña Que está trabajando Claro Claro, claro Fijaos Aquí tenemos gente 69 con 17 años 66 con 16 Potencial 90-94 84 91 93 87 Hay cosines Hay cosines Oferta de traspaso por Moleiro La Juventus 111 millones Y Noel El Royal Union Saint-Gilois 2.400.000 Venga, aceptar Ya está Noel La verdad que nos Nos decepcionó un poco A mí personalmente Me decepcionó un poco 20 millones El Olympique de Lyon Por Brooks No voy ni a responder Me parece obsceno Grande Share of Uno menos Ahí está Se ejecuta la operación No hay ningún tipo de problema Agradecidos Porque es que Noel al final Peña vino Y no Sabes Es que no No aportó nada No aportó absolutamente nada Bueno Joe Félix Jugador del mes de August Noel vendido Perfecto Gol del Villarreal B Correcto Ahí está El Valencia Vamos a jugar contra Valencia Ahora gente Uy Acabó ya Aquí el cambio de posición 55 de media Pasa a 59 Bueno Bueno Buen cambio de posición Buen cambio de posición Ahí Gutiérrez Sí señor Cuatro puntos arriba de la media Bien Bien Vamos allá Partido contra Valencia Amigos Salimos con la alineación titular El Mujay Francés Pozo Vansevaini Grajera Pedro Pedri Moleiro Mbappé Santos Vale Venga vamos allá Vamos allá compañeros Importante ganar este partido Hay que meter mano al Valencia Nos expulsó de Copa del Rey Azpoco en la realidad Somos pelotines azules Así que Hostia la primera La primera Uff Que pena que fue tan pingona Igual lo hablasteis Pero parece Según la Udasturias Que el español activa plan B Para fichar uno del Betis Y Grajera está convocado Y puede jugar el domingo Con el Sporting Bueno A ver Hay un vídeo Que voy a subir Dentro de un par de horas O tres Porque hoy Son tres vídeos Los que voy a subir a Youtube Y hablo precisamente De De eso De que te he convocado Grajera y tal Grande Rubito Mira Grajera aquí Grande Rubito Gracias por ese Prime Gallu Thank you 4 sobre 10 Hoy Estáis tímidos hoy Con las suscripciones Hoy notáis Notáis juguetones Pero bueno No pasa nada Y es sábado Entiendo que Tens de putuchil ¿Sabes? Muchas gracias Rubito De verdad Gracias por ese Prime Entres en el sorteo Del mes de enero Así que Bueno Cuando haga sorteo Ahí os podéis llevar Alguna cocina No hombre Bien Además tenemos jugando Al porteru No digamos De más valoración Actual Por media Sino al que más Confianza tenemos En que mejore Y que la rompa O sea Que de puta madre Grande Grande Rubito Primera participación En el chat Suscrito Simple 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 La clase obrera Gente La clase obrera Nos está apretando un poco El Valencia ahora Un poco más de la cuenta Tal vez Pero nos la sopla Mira 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 Estoy viendo el pase Pingón por encima A Mbappé Mbappé Pase de la muerte A Santos Gol En mi cabeza era espectacular Pero Moleiro dijo que el pase Que iba a ser malo Y entonces no No llegamos a nada Estupendo No pasa absolutamente nada Gallu No pasa absolutamente nada Estamos tranquilísimos Agustísimo Agustísimo Va por favor hombre Bien Bien Así tiene que ser Eso y lo guapo FSR Exactamente Exactamente Lleguen Y antes de decir Ni hola ni nada Pum Te tiro el prime Y luego ya te saludo Bien porte Mira que paradón Se acaba de marcar El guajín ahí Grande Smichet Salimos Salimos Por favor Por favor Salimos un poco Por favor Por favor Vamos a salir un poco Por favor Bien Descanso Bueno Tuvimos ocasiones Tuvimos ocasiones Gente Tuvimos ocasiones Pero es que aquí parece Que si no marca Santos Tío Ni Mbappé Ni Mbappó Ni nadie Lle de coña Ya lo sé Pero si no marca el que tiene 70 de media No marca nadie Que ya lo sé Que ya lo sé Que lle de coña Que ya lo sé Pero Que lle es lo que hay Es buena esta Estoy viendo la jugada Por dentro A ver si me sale Bueno No era esa la idea Pero vaya charrazo Que acaba de marcar Moleiro Creo que fue Moleiro Si hombre Vaya charrazo Chaval Si hombre Vaya charrelo Vaya charrazo De Moleiro Mira Boom Bof Bof Me da el pitardo Celebrando Grande pitardo Vaya golazo Ya podéis meterlos a Sinfut Ya 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 Si ya lo sé Y Moleiro Tiene peor tiro Que Mbappé Totti O sea que Benzema Totti Pero Pero Ve lo que hay Ve lo que hay Buena bola Tío Pásala Tío ¿Quién fue el 10? Pedri Chupón Cabrón Vamos a preparar cambios Entra Snoop Dog Por grajera Vamos a meter a Pablintorre Por Pedri Vamos a meter Albixo Por el Guacho Y vamos a dar minutos Andrade Por Moleiro Voy a tirar a Mbappé Un poco a banda Metemos a Andrade arriba Venga Y Brooks Por francés Que me está tocando los cojones Gol de Moleiro Y fuera El Valencia Bueno A ver que tal se nos desenvuelve Arriba Andrade Junto con Junto con CR7 Aquí la tiene el bicho La tiene el bicho Con 53 de velocidad 40 años Cristiano Ronaldo Recordad 40 palos Cristiano Ronaldo Acaba de soltar Una agresión Cristiano Es que no corre Cristiano Si es de coña Ya se retira Esta temporada Por eso nos da pena O sea Queremos que se retire Pues levantando Levantando La Europa Liga Sabes No sé si Estamos en Champions O en Europa Liga No en Europa Liga Estábamos Creo Entonces queremos Queremos que Que el Vixo Gane el último título Tío Mejor en el Sporting Al Nasar Si sabes Obviamente Ahí va Cristiano Ahí va Cristiano Ahí va Cristiano Va el bicho Va el bicho Va el bicho Va el bicho Y es que sigue teniendo el gol Sigue teniendo el gol Chicos Sigue teniendo el gol Aquí Entre ceja y ceja Entre ojo y ojo El bicho 0-2 al Valencia Vamos Bien Guajinos Bien Hostia Bien Bien Buena victoria Bien Tremendo el bicho Tremendo Tío Bueno Sigue aguantando De 40 años 80 de media Europa Liga Chicos Tenemos Europa Liga Contra el Torino No vamos a dar rueda de prensa Contra el Torino Vamos allá Debutamos en Europe Europe's living a celebration Somos pelotines rojes Vamos allá Venga Cuidado El Sporting El Euro Sporting Ojo La primera El Euro Sporting Gente El Euro Sporting Llegó chavales Pensabais que no lo veríais Nunca más Y quién Y el que primero Marca en Europa Con el Sporting Quién va a ser Quién va a ser El de siempre El de siempre Santos Es que ya de coña Tío Y el máximo goleador Más que Mbappé Más que todos Y tiene 73 de media Gente Así de simple Así de simple Tío Venga Papu Quise esperar Para tirar la pared Y no ¿Qué hago defendiendo? Perdiendo tiempo Que defienda la CPU Coño ¿Qué pasa Marcos? Va 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 Cuidado Ay Caramó Caramó Nos marcó Caramó Caramó nos lo armó Caramó No pasa nada chicos Tranquilos Queda furbo Queda furbo Uy que paradón Pasa nada Tranquilos chicos Tranquilos Hay que levantarla La Europa Liga Hay que levantarla Hay que levantarla Hay que levantarla La gente Paradón otra vez Va 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 Hay que acabar esa jugada Paradón otra vez Joder ¿Cuántas ocasiones llevamos? Cinco tiros a uno Joder Cinco tiros a uno Y vamos empatados Cago en la puta Madre mía No vamos adelantados Se adelanten O sea no vamos empatados Se adelanten Joder De coña De coña Vamos con el handicap Un poquito de handicap Llevamos No puede ser esto Hombre Dos tiros a puerta Dos goles Vamos a ver Mbappé Solo contra el mundo Gallo ¿Cómo te ves? Pachara a correr En teoría corres 99-99 Deberéis de llevátelos A todos Por velocidad En el modo manager También amigos También tiramos al palo También tiramos al palo El puto modo manager Sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No me digáis nada Ya lo sé Ya lo sé Que es que ya lo sé Sí hombre Vaya corte Paradón Chaval A bocajarro Vamos a meter Vamos a meter a A Ginonto Vamos a diminutirnos A Ginonto Va Quitamos al guachín Que tampoco Que tan físicamente Obviamente La resistencia va bajando Y es que soy así Dos partidos seguidos jugados Tampoco oye Corner Voy a sacar yo el corner A ver si puedo Tengo que cerrar el coche Por culpa de la lluvia Sí o Tanto cae Ponla bien Es buena Otro paradón Vamos a meter a Snoop Dogg Venga ¿Qué fue eso? Sí señor Kilian Sí señor Mi madre Vaya bombazo Vaya bombazo Que acaba de soltar Balón muerto Dentro del área Y Revent ¿Qué haces? Tú tú que se desmayó Con lo que pagué por ti No te desmayes Golazo gente Bien Kilian Uno de Santos Y uno de Kilian Voy a preparar El resto de cambios Moleiro Por Por Andrade Torre Y vamos a meter a Brooks Por francés Laurent Está chinao No sé por qué Igual Igual tengo que subir el sueldo O algo tío Igual está chinao por eso Mañana ganar Trasgu Ganar 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 y ganar Y volver a ganar Y ganar Y ganar Y volver a ganar ¡Ay! ¡Qué golín de moleiro! ¡Qué golín de moleiro! Vaya tragada ¿No? Fue un poco tragada ¿No? Diría yo Yo creo que fue un poco tragada ¿Eh? Luego que llegue Que quedaste por eso No hay directo nocturno Claro FSR Igual fue un poco tragaducao Sí, sí, sí Fue tragada Fue tragada Total y absolutamente Tragadón Tragadón Pero también vale Ese gol Ese gol también vale Hombre Por estadísticas Yo creo que Merecemos ir ganando ¿Eh? Bien apretado Bien apretado ahí Salimos No hombre Vaya fallo Vaya fallo del 5 Tío Mujaiz Vaya regalo de gol Lo visteis ¿Eh? La mierda de despeje que hizo Gol Joder 3-3 La puta madre Y esto todavía no acabó ¿Eh? ¡Caro! Eso hay detrás Esa hay la mentalidad Oye Por favor Salir de ahí Hombre Achicar esa bola Fuera de ahí Por favor Nah Con 3-4 Es de puta coña Esto Esto es de puta coña ¿Dais vos cuenta Que nos acaba de remontar esto? O sea El juego dijo No No amigo No vas a ganar En Europa Liga Árbitro Falta cabrón Sí, sí Tarjeta no hay las aques No Corner La última Que la ponga Pablintorre Va Es buena Vaya control Vaya control Bueno Nah Debutamos con derrota En Europa Gente 3-4 Mira 1-1 2-1 1-0 3-4 Porque sí Por la cara Cargo de seleccionador De México Hostia Movió sus hilos Orlegui Para meter Los de seleccionadores De México Tíos No creo No creo Sí, hombre Cogemos La tri Y el puto FIFA Yo estoy aquí Para ver si me enseñes algo Antes de que revinte la play Sí, sí, sí Pues aquí Ah, tíos Cogemos la tri Tenemos oferta De República Checa Y de México Tíos Yo creo que cogemos La de México Quítalo de foot Que quítalo de foot Tío Ah, vale Perdón Sí, señor Sí, señor Sí, señor Correcto No me daba ni cuenta Gracias por avisar Tíos Tíos Creo que voy a coger La selección de México Yo creo que vamos a coger esto Yo creo que vamos a coger aquí A la tri Yo creo Que nos pide llegar a cuartos del mundial Venga, va Firmamos por México, gente Firmamos por México Vamos a hacer grande a México Make México Great Again Sí, sí, sí Ahora contra la Real Sociedad Vamos a tener a toda la peña Reventa Va a haber que hacer algún tipo de cambio Vamos a tener que hacer algunos cambios Va a jugar Ginonto Va a jugar Yuri Tiene que jugar Yuri Este partido Por Vence Meto en convocatoria a Vence En cualquier caso Va a jugar Guille Quitamos de convocatoria A Cristiano Este partido Bueno, puedo meter a Cristiano por Santos Y dejar a Santos en Banco Por Or Andrade Andrade cae de la lista Este partido Vamos a quitar también al portero Que enchufaron cuatro goles Un toque de atención Y quitamos a Mujaid Que regaló un gol también Otro toque de atención ¿Vale? Lo tenemos claro, ¿no? Me gusta Doble trabajo Paco Urrante Ay, Rubito Hay que Hay que Hay que Necesitamos ganar dinero Entrenamos un equipo y una selección Partido contra la Real, ¿eh? Importante este partido Con muchos cambios, además Ginonto Cristiano arriba Cambiamos a los dos delanteros Mbappé y Santos Hombre, Mbappé También que me vengas contando Que te has cansado Por jugar dos partidos Que los lleva jugando Santos también Exactamente lo mismo que tú Pero bueno Pasa nada Pasa nada El proyecto crece Vamos, vamos, vamos Ginonto Ay, qué buena iba esa Para el bicho Iba buena, iba buena Iba buena Cuidado, por favor Por dentro Paradón Ah, no La tiró fuera Vale Vamos Vamos Ay, Cristiano Lo que acabas de tener, cabrón Corner, me gusta este corner Mira, está el bicho ahí en el primero, tío Tú pon y sigue teniendo saltos Sigue teniendo remate Virgen Santa Vaya hostia y vaya paradón Venga, tío Venga, tío Venga, tronco Venga, tronco Ya está bien con los palos, hombre Ya está bien con los tiros al poste Por favor, ya está bien, eh Yo creo que ya está bien, eh, jueguín De que te rías de mí, eh Joder, de verdad ¿Cuántos palos hacemos, tío? Metían hasta los cojones, eh Cristiano Ay De verdad, es que lo de los Lo de los tiros al poste Ya lleve de coña, eh Es que ya lleve de coña, tío De verdad Todos los putos partidos Hacemos un tiro al palo mínimo Todos Joder Coño, es que lleve de coña Estadísticamente imposible hacer eso En principio, sí Xeirof Que yo sepa Mañana iré Y el próximo día también Sí No Sí Nos van a meter un gol Y ya verás La coña Van a meter un gol De gitanada Y ya verás Tenemos un poco cansado A Moleiro Y a Grajera Vamos Cristiano Junal Mañana ¿Crees que le cae la pitada A Grajera? Hombre, yo entiendo Que no se debería de pitar A Grajera Porque al final Estamos todos Recibiendo Información De De una posible Salida Un tal No oye que Ya haya marchado O ya haya firmado O Ten rebeldía Y no te entrenando O tal No sé Yo pienso que no Yo pienso que no se debería de pitar Pero cada uno que haga lo que sale de la polla Vamos a hacer cambios A ver A Grajera Mira, ahí está Por Laurentino Pablintorre Metemos un poco a Santos Metemos un poco al Bense Oye, Yuri Berchiche Que debutó Cuidado Vamos a meter un poco al Muja Y ya está Ya no me quedan cambios, ¿no? Bueno, puedo meter un poco a Pedri por Pedro Sí, venga Pedri por Pedro Pedri por Pedro Ahí va Sí, por dentro Ay, ay, ay Qué buena Ahí va la idea, tío Bueno, a ver si se hacen los cambios Que esa será otra Que a lo mejor no sale la bola Y no se hacen los cambios Qué bien, Yuri Berchiche Escondiéndola en la banda, ¿eh? ¿Visteis qué escondiduca hizo? Prestosa, ¿eh? Prestosa Nah, nah Está bugueado Está bugueado Entré y no me... Eso hay una cosa que pasa en el modo manager No sé por qué Que tú entres Intervienes en el partido Y te ha bugueado Y no gira No la pasa No hace nada O sea, el jugador queda como... Como posee O por el mal Buena victoria ¿Cómo vamos en liga? Buenos estos Empatados a puntos con Real Madrid 3-1-1 Bien Tres victorias Venga, vamos a probar a Ginonto Con Mbappé Los dos más rápidos que tenemos arriba Vamos a ver qué tal sello os da Vamos ahí, joder Sí Sí, señor Vamos Sí, hombre Sí, hombre Era ya clave, ¿eh? La primera para dentro Corner Lo saco yo Lo saco yo Quita La pongo yo Pedri, la pongo yo La pongo yo Déjame a mí Ahí está Bueno Nos remató Kilian Pero ahí estaba Vamos, Kilian Nos remata Joder, qué golazo, coño Pero tiene que dar en el palo Tiene que dar en el palo Porque si no dan el palo El jueguín no está contento No está contento Suerte, Sheirov Apruebes fijo, joder Apruebes fijo, joder Apruebes fijísimo O sea, te ha aprobado, de hecho, ya Ahora mismo ya te ha aprobado Si saben Esta contra es buena, ¿eh? Si se mueven bien el Ginonto y Mbappé A ver, ahí va Tienes que llegar, Mbappé O sea, no te puedo alcanzar Valerdi Mira dónde la tira, Pedri, tío Tócame los cojones, Pedri Solo, eh Mira dónde tira, eh Pedri, eh Cago en la madre que lo parió Hombre, por Dios Mira Gino Un toque velocidad Buena Gino Vamos, Pedri Va, golazo Golazo de Snoop Dogg, eh Marcó Laurentino, eh Cuidado Grande Snoop Hombre, lo normal sería Al Eibar mete y 20 Ahora mismo, este partido Sería lo normal Por la diferencia de plantilles Me refiero Pero hay que ver lo que pasa Todo lo que no sea Que Mbappé meta 4 Pues me parecería coña De momento lleva 0 Marcaron un pivote Y un jugador de banda O sea que Snoop Dogg presidente Ni tan mal Snoop, eh ¿Cómo lo sacamos ahí, chaval? De la calle Bueno, ahí está el tercero Jugadón Otro de Snoop Dogg Cuidadín Snoop Dogg Destapándose como delantero Cuidadín con Snoop Dogg Destapándose como killer, eh Cuidadín Cuidadín con la cosa Muy bien Snoop Dogg, tío Joder Le damos la titularidad Y bum Bueno, ahí cayó otro De Gino Onto Está bien Está bastante bien Bien Gino Onto Bien Pero Gino Onto La resistencia debe tener Una mierda increíble, eh Porque, joder Y el que más cansa Está de la plantilla O sea, ya de coña, eh El delantero, centro Está reventado Está reventadísimo Gino Onto Y en verdad fijaros Que tampoco Ahí está el 19 En estático Esperando la bola Pero no No, no, no Bueno Vamos a echar una carreruca con él Para que lo veáis Lo que corre Vamos a medirnos a A Tamece Creo que se llama así, ¿no? A ver Nah, es que corre mucho, eh En verdad, eh ¿Cómo lo acabó con la zurda? Gino Onto, eh Bien Gino Onto Doblete de Gino Onto Doblete de Laurentino Mbappé cero goles, eh ¿Preocupa? La situación de Mbappé al chat Pregunto ¿Que en un partido de 5-0 Mbappé lleve cero goles ¿Preocupa? O, bueno En plan de, bueno Tiene 95 de media Pero, ¿sabes? Ofrezo 3 cosas al equipo Y tal ¿O preocupa, de verdad? Bueno, mira Marcó ahora Ya no preocupa Ya toma un poco Está de chill Ya marcó, ya marcó Estaba escuchándonos rajar Y dijo el pera, hombre Pera, anda Pera, tonto Pera, eh Pera, anda Vamos a quitar a Gino Onto Vamos a meter al bicho Vamos a quitar a Mbappé también Vamos a quitar a Pedri Vamos a quitar a Pablintorre Y voy a cambiar al portero también Venga Se está dejando para los momentos importantes Bueno, puede ser, eh Puede ser Puede ser Bueno, marca otro golín Pablintorre también Véndelo y ficha a Julián Álvarez Acabo de ficharlo No puedo venderlo 0-7 Le estamos metiendo Al pobre Eibar La verdad que Estamos dando hiper duro, eh Estamos dando hiper duro al Eibar, eh Quitamos a Pueblo Torre con doblete Ginonto con doblete Mbappé con uno Laurentín que sigue en el campo con dos Hostia, la verdad que estamos pegando hiper de cojones, eh Al probe Al probe Eibar, eh Me sabe mal porque al final No tienen culpa Pero y es lo que hay O sea, y es lo que hay Faltaría un golín de Santos a poder ser, ¿no? Que lo metimos ahora Uy, se me fue un poco el centro ahí, eh No Estaría bien que metáis un gol en Santos El año pasado fue pichichi No sé si os acordáis Ahí está No falla a su cita No falla a su cita Para el 0-8 No falló a su cita el guachín Santos No falló a su cita con el gol Incluso no falla a su cita con el doblete ¿En qué minuto entró Santos? No lo sé Doblete Si damos y tres minutos más Mete hat-trick Increíble Santos entra en el Minuto 71 Y marca doblete Es impresionante lo de este tío Celta 0-5 a las palmas, eh Cuidado que clavó, eh Joder Joder Menudo Menudo meneo que clavó, chaval, también Agradezco que tal Tengo los pies en el suelo Hola, míster Solo quiero darte las gracias Sigue ahí trabajando, Gallo 0-9 increíble Vamos a mirar un momentín Tiene que haber jugadores chinaos con el contrato o algo A ver, Sonda se miraba aquí, ¿no? Contento con el contrato Contento Triste con el contrato Te voy a meter una renovación Sí, hombre, claro Vamos a negociar una renovación para este Gallo Está chinao Quiere ganar más Salió Hood goal en el ultimate team Gallo ¿Cómo Hood goal? ¿Qué y eso? Vamos a verlo ahora ¿Qué es eso? ¿Qué y eso? ¿Qué y eso? Hood goal 78 millones de cláusulas Venga, anda Para adelante Voy a ponerte 30.000 Y una prima de 100.000 Venga, yo creo que está bien, eh A ver si ahora ya no chines Hood goal Ah, vale, vale, vale ¿Qué más está chinao por el contrato? A ver Francesc está feliz Muhaiz está chinao con el contrato ¿Cuánto está cobrando? A ver 23.000 No superar los 43 Estás en 23 Empezamos en 28 Venga, ya está Ya estás más contento ¿No? Pozo está bien Guille Rosa Está chinao con el contrato, tío ¿Cuánto cobres? Guillermo 13.500 18.000 Venga Vale Pedrín, está chinao con el contrato ¿Cuánto cobres? Pedrín 17.000 51.000 De cláusula Venga, vale Grajera También está chinao con el contrato ¿Cuánto cobres, José? 18.000 22.500 Cláusula de 35 kilos Venga, vale Es que, tío Si me paguen esa pasta por esta peña Bacayonqui Laurentino Está chinao Está chinao, eh No, no A Laurentino sí que no le pongo cláusula Porque me lo van a volar Ya, no, no No lo entiendo muy bien eso La verdad Lo de que Cristo no juegue más Pero bueno Aceptamos la ampliación Ignoro cláusula No, no, no Rechazo cláusula Y de sueldo Te doy 15k Y una prima De 50k Yo creo que está muy bien, eh Yo creo que está muy bien, eh Laurentino Está bien, eh Pedri está bien Virz Moleiro también está bien Pablintorre también está bien Mr. Bean Rivas Quachín Noel Kilian Cristiano Y Ginonto Está chinao ¿Cuánto cobre Ginonto? 23.500 Cobra Ginonto, eh Bueno, a ver Vamos a empezar a hablar en 27 Venga 27, vale Pues ya está Ahí sigue chinao Se acabó de renovarlo Y sigue chinao Vale, pues nada Tócame los cojones Este pavo Y tú ¿Para qué me aceptes la renovación? Para seguir enfadado Acepto por tú y chinao ¿Qué es tú? Joder, Ginonto Vamos contra el Athletic Club de Bilbao Gente Vamos allá No salió nada de iconos Ni nada de eso en el ultimate Tengo una media 88 Que tengo que volar por los aires El putísimo Maref, tío Menudo crack Menudo crack Uf La primera del Athletic Club, eh Con Bansa Está vesga jugando, chaval Lesión menor de Pedro Díaz Bueno, tienes que aguantar un poco más, Pedro Lo siento Tienes que jugar un poco más No te voy a cambiar ya Aguanta un poco más Venimos de clavar 8-0, eh O no sé cuánto, eh Ya verás este partido Ya verás este partido Buena bola Va Pucin, va Corre, córrela Corre la banda Corre la banda Corre la banda Corre la banda Eso es A portería vacía, tío A portería vacía, Moleiro Por favor, te lo pido, eh Por el amor hermoso A portería vacía, eh Dios los autoblocks, macho Y gol a la contra Es que ye de coña, eh Ye de coña A portería vacía Falla Y a la contra Gol Es que ye impresionante esto Esto es impresionante, Guajinos Esto es impresionante Lo del modo manager Ye Y una cosa auténtica O sea, una auténtica locura esto, eh Una auténtica locura Gente, una auténtica locura De verdad Hostia Casi me mete un tremendo golazo, eh Pedrín Díaz Está aguantando el probe Hombre ahí como puede, eh Está con la tirita Al descanso lo quitaremos Anda, al descanso Que aguante un poco Y al descanso Ya lo mandamos Para la ducha Vamos, Kilian Esto tiene que ser gol, eh Por favor Mbappé Zubeldia contra ti Oh, un dios Entro y ya me la quiten Nada más entrar y ya me la quiten Nada más entrar y me la quito No sé Calulu Calulu que ye hay de De getcho El lobo de un chame y vuelvo Grande, xeiro De ahí para ir a Gallo Sin miedo Descanso Vamos a quitar a Pedro Que te ha reventado De hostias Se va a meter ahí a Laurentino Snoop Dogg Para adentro Que viene de hacer un doblete Además, Snoop Dogg Necesitamos a Mbappé, tío Mbappé ¿Dónde está Mbappé? ¿Where is Mbappé? Porque es que de verdad Tenemos un tío con 95 de media Y no somos quien A que A que meta un gol ¿Where is Mbappé? ¿Where are you, Mbappé? Tienes pase por banda, Poz Bueno, sacamos, va Va, vete a la mierda Juego, anda Tres veces y quita el balón Hostia, Bocajarro ¿Dónde está Mbappé? Pues está por ahí arriba Está por ahí arriba Pero no se ve Yo no sé si que no lleguen balones O que no les quiere ni al pie No sé Pero ¿Dónde está Mbappé? Where is Mbappé? ¿Dónde está? Sí, además está reventado El Atleticlub Fijaos en la barra de energía De Ndombele, de Bryan y tal Están todos reventados, tío Voy a quitar a Santos Vamos a meter a Ginonto Voy a meter a Pavlin Por este Voy a meter aquí también Voy a meter a Cristiano Y voy a pasar a Mbappé ahí A ver si aparece un poco más Y voy a quitar a Francés, tío Y meto a Mujait Ah, perdón A Brooks Ahí va Guacho Va el guachín, creo, eh A ver si no se complica aquí la Mira, mira Ya quedó bugueado ¿Visteis, eh? Como queda bugueado Y se iba, tío El balón a Pedri Hombre, por favor Vete a la mierda, loco Vete a la mierda, tío 90 de media, tío No hay esquina a controlar un balón Hombre, no me toque los cojones Vamos a perder, eh Después de ganar 8-0 el Eibar Nos va a ganar el Atleticlub Sin energía la peña del Atleticlub, eh O sea, sin ningún tipo de energía, eh Y no somos que iban a salir de nuestro área, eh A ver esta contra, tío Madre mía Vete a la puta mierda Pongo a tirar una pared Y no soy ni quien a tirar una pared con Cristiano Ronaldo Pues nada, 0-1, gente Y es lo que hay Voy a hacer la de ir al resultado por si pasa magia Pero que va Venimos de Metei 8-0 el Eibar Y perdemos 0-1 con el Atleticlub de Bilbao Y es lo que hay Y ahora Europa Informe sobre el filial Pedro 5 días de baja Y tenemos que hacer la convocatoria de México Luego Vale El filial como va, a ver Subiendo, alto Vamos a poner ya Entrenar el rendimiento Ofensivo, perdón Subiendo, subiendo Máximos Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Máximos Bueno, bien Habrá que ir viendo luego si subimos alguno o qué Europa League, amigos Después de una derrota, además, eh Jugamos contra el AAB ¿Qué equipo y el AAB? ¿Qué equipo y el AAB? Fue Norlegui Que vuelvan los Fernández ¿Qué equipo y este AAB, tíos? Ni me suena ¿De dónde y este equipo? Vacunas Sousa Poulsen Kramer Medina Liner El dorsal 41 El portero, tío Hostia, tío ¿De dónde y este equipo? El AAB De Dinamarca Hostia, puta Hostia, puta Somos pelotines azules, eh El Albor Ah, vale, 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 vale Eso ya me suena más Pero es que el AAB ¿Tío, AAB? Vale, 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 vale Grande, Varo Hostia, tío Es que digo yo ¿Qué cojones? Madre mía Vamos allá Vamos allá Perdón Ahí estamos Bien, Pedri Bien, hijo Metiste un gol Menos mal Que pague 100 millones por ti El hoy comí en casa Curro Para encima Blimea Te lo recomiendo Hombre, ya fui yo Varias veces al Curro Luego en esta pico Claro A la parrilla, eh ¿Cómo te prestó, eh? ¿Tizaste parrilla o no? Sí Muy buena parrilla allí Sí, señor Sí, señor Ya fui yo unas cuantas veces Claro ¿Qué pienses? Madre mía Y nos mete gol Nos vacuna Vacuna O sea, nos vacuna Vacuna O sea, vacuna Nos vacuna Esto, oye, de puta Coño, hombre Somos el mayor meme De equipo de la historia, eh Somos un meme, eh De equipo, ya te lo digo Esto es impresionante Esto es impresionante Que nos van a remontar Estos de la A-B Y a ver, ni cotiza Ni cotiza, eh Hombre, como no ganemos aquí Nos despedimos de Europa, eh Nos despedimos de Europa, eh Derrota en la primera jornada Mbappé Como si no tuviese A ver, Mbappé Vas ahí con la carrera, eh Vamos allá Hostia, el portero acaba de abrirse la cabeza contra el palo, eh Buena bola, Mbappé Bueno, bueno El mítico tiro al palo de cada jornada, chicos Tiro al palo patrocinado por el OPI 23 No dejes de pegar al palo en cada ocasión Kevin Kevin 28 Vamos Grande Gallu Si Primardo Thank you very much Thank you Hombre, difícil, Diego Lo veo difícil, la verdad Pero Hay que jugar Y hay que competir Y hay que ganar ¿Soy así? No, no No, 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 no No, tío O sea, no O sea, no Nos acaba de meter gol Nos acaba de meter gol Un tío que se llama O sea, un tío que se llama Nos acaba de meter gol Y es lo que hay Y es lo que hay, tío Como si te dices un arcabado Pues te mete un gol Este llegó Esto me está volviendo loco este juego, eh Me está volviéndome loco este juego, eh Pues Perdimos con el Atleti Club Estamos perdiendo en Europa otra vez Sería la segunda derrota consecutiva Y yo no entiendo nada Bueno, vamos a meter a A Ginonto Voy a quitar a Muhaiz Que te ha reventado Voy a meter a Snoop Dogg Por Grajera Voy a meter a Pavlin Torre Por Por Pedri Y voy a meter a A Cristiano Por Molero Y meter ahí a Mbappé Un poco más a banda Pero Penalti Tiro libre Y gol de falta de vacuna ¡La puta que lo parió! 3-1 3-1, tío 3-1 estamos perdiendo Amigos 3-1 estamos perdiendo Esa es la realidad Ahora mismo Esa es la realidad 3-1 perdiendo contra el Alblorg 3-1 3-1 perdiendo Y sigue parando El portero 3-1 perdemos Gente Lle de coña Lle de coña De verdad Lle de auténtica Coña De verdad Con Mbappé Con Ginonto Con María Santísima Y arriba Y nadie Nadie mete un gol aquí Pero pásala Pero ¿Por qué hace Un amago de Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Dos tiros O sea Ocho tiros Nosotros Siete de ellos Corre Corre Mbappé Vaya Ahí estamos en el 90 Me cago Vaya fraude Mbappé Vaya fraude Mbappé Amigos Vaya fraude Mbappé Segunda derrota En Europa Estamos fuera Estamos fuera En Europa Tenemos que enviar La convocatoria De México Vidal Gudiño Vidal y el nuestro Portero además Gudiño Sepúlveda César Monte Sánchez Vázquez Araujo Arteaga Gallarda Tenemos ahí A Corona Alexis Vega Cachopo Vega El Chucky Henry Martín Por El Tecatito Corona La Inez Jordan Carrillo ¿Dónde está Jordan Carrillo? ¿Por qué no está Jordan Carrillo En la selección Mexicana? Me pregunto Marcelo Flores Jordan Carrillo Jordan Carrillo Bocachopo Cachopo Cachopo Nada Tenemos buenos Delanteros Centrales Si que vamos Un poco más Justos Ahora Castillo 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 Bueno Nada Está bien No tenemos Mala selección No tenemos Mala selección Del todo ¿Quién coño Se cree que es mejor Al tío ese que Jordan? Nadie Nadie se lo cree Nadie Nadie se lo cree Absolutamente nadie Hostia Tenemos al equipo Destruido Un poco Un poco destrozado El equipo Brooks titular Snoop Dogg titular Yuri titular Mbappé Fuera Vamos a convocar A Bacayonki Vamos a convocar A Guillermo Guillermo titular Porterin titular Vamos a convocar A Mr. Bean En Cristiano titular Venga Bacayonki Preparado ahí Vamos con esto Contra el Sevilla Joder Es que de verdad Tenemos el equipo Partiu Oye Pasamos los 29.600 Por aquí Muchísimas gracias Gente Sois la hostia Sois la hostia Muchas gracias De verdad Ahí va Cristiano Por dentro Bueno Intentaron Intentaron Hacerla bien Quintín por ahí El Sevilla A ver Dimitresky Semedo Reykic Ginter Sazalai Jordán Expósito Portanova Madueke Silva Yanuzay Suso Suso Duban Jacob De Lord Ojo Bien ahí Reventándola con todo Poginonto Por lo menos sacaste El corner Anda Sí Ay Cristiano La tuvo Paradón Le metieron Una pelotina Dentro Bien Allá Al bicho Tío Vamos a hacer ¿Te acuerdas del derbi? Sí Claro que me acuerdo ¿Cómo no me voy a acordar Marín? ¿Cómo no me voy a acordar De esos desgracis Que pasen ahí En el tartare? Es buena esta A ver ¿Cómo va esa bola? ¿Llegarás Moleiro? ¿Qué vas a llegar? Corner ¿Hay contra o no hay contra? Ginonto No hay contra Paradón Bien Porte Vamos Nos está comiendo el Sevilla Ahora mismo Nos está comiendo el Sevilla Y obviamente Cayó gol del Sevilla No sé por qué Pero Nos están comiendo amigos Fuera juego creo Si Ginonto ya te ha reventado Bueno ya están reventándose todos No sé qué os pasa No hombre Soy del Sporting Peillon Sporting Hombre ¿Cómo que del Racing? Nos está Nos está reventando el Sevilla Gente No entiendo nada O sea No tenemos bola Brajera físicamente Ya está muerto Ginonto ya está muerto O sea Estamos tocando atrás Yo de verdad que no entiendo nada Estamos tocando atrás Perdiendo No somos quien va a despejar Un puto balón Estoy impresionante Mira No despejamos un balón chaval Ginonto fuera Moleiro Que fue Moleiro jugando ahí Y Cristiano en banda Tú Y se la pela una barbaridad Vamos a meter a Bacayonqui Voy a meter aquí a Cristiano que fue en banda Volvióse loco Porque están tan cansados No entiendo nada Pablintorre por Pedri Y ya no me quedan más cambios Así que Y es lo que hay Y es lo que hay A ver si es manchado una En vapeo o algo Hostia Es que mira que velocidad Mueve la pelota el Sevilla No pues ya estaría 2-0 Venga Fuera 3-0 al final No sé qué pasa De verdad No sé qué pasa De verdad No entiendo nada Nos gana el El Álvarez Y ahora nos gana el Sevilla Pedri con España Arthur Vink con Escocia Brooks con Estados Unidos Y Enjonto con Con Italia Compromisos internacionales Gente Tenemos nosotros partido con México Debutamos como seleccionadores de México Vamos a poner la primera alineación A ver Plantilla Menú de la plantilla Vale, perdón Sistema de juego 4-3-3 Juega esta gente 4-3-3 Vamos a jugar así Jiménez Aquí vamos a poner a El Tecatito Esto así, ¿no? Chuk y tal A ver ¿Qué más tenemos? Porteruye Gudiño Titular No, hombre El porteru titular Será el de Estiquillo mejor Jordan Carrillo Entra en convocatoria Araujo Vázquez Pineda Tal, tal, tal Jiménez 83 de media Siempre es que Cachopo Vega ya mejor Chávez Por Rodríguez Ahí está Luego tenemos aquí ¿Dónde estaba? El Guajinesi Araujo Sánchez corre más Vale Y Arteaga Vale Luego los centrales Sí que son un poco Un poco F Los centrales Pero bueno Yo lo que Ah, está aquí Montes Con 83, ¿o? Entra aquí, ¿o? Montes Y Araujo Castillo Castillo y el nuestro Que te hace, Diu Y yo, bueno Cachopo Vega de 9, gente Sí, señor Vale, venga Con esto Esto ya me gusta más De equipo Prototipo Así que bueno Como son amistosos Esto tampoco vamos a dar Más Más tal, ¿sabes? Simulación rápida Contra Portugal En amistoso 1-2 Bien 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 Es lo que me puedes saludar Cuando voy al Molinón Siempre te veo Y no me atrevo a decirte una foto Diego Un saludo, hombre Dímelo mañana Si me ves Dímelo Y contra Italia ahora, ¿eh? Cuidado contra Italia, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Santos Chil Chil Santos Chil Chil Contra Italia lo mismo Simulación rápida Y más a gusto que Dios Con un 1-2 Y nos marca Ginonto Y nos marca Ginonto Nos marca Ginonto Que no marca un gol con el Sporting Ni aunque y paguen Pero nos marca con la selección de Italia Tócame los cojones Ginonto Tócame los huevos Tócamelos bien Eso es Partido contra las palmas Partido contra las palmas Vamos allá A ver si contra las palmas Hacemos algo, gente Otra derrota ahora Y es que nos van a echar Es que nos van a echar Como perdamos ahora Nos van a destituir Tíos, que gastamos 300 millones de euros en fichajes Y no ganamos a las palmas Nos echen, tíos Penalti Hay penalti Hay penaldo Hay penalti a favor, gente Penalti no sé sobre quién Exactamente Pero bueno Lo va a tirar Santos Obviamente Por favor Y Melú para la puta CPU Me cago en Dios Que lo parió Dicen que para el español Sí, sí Pero bueno En principio todavía no hay nada Que se sepa Pero dicen que para el español El que sabes Milovanovich Me dio la camiseta Contra el Rayo Grande ahí Milovanovich El Yargu Paradón, eh Sí, sí Paradón de la hostia Mano arriba y todo Pero Joder Es que el mediocampo no funciona, eh Grajera Pedro No me está gustando nada No están haciendo nada Mira, si tienes un buen desmarque Mbappé y Llegol O sea, si tienes un buen desmarque Llegol, Mbappé Casi se queda atrás, tío Bien Bien, Mbappé Bien, Molero Bien Joder Mira, estamos jugando contra las palmas Y tenemos a dos de sus perlas Pedri y Molero No, hombre Bien Vamos Si te mueves bien, Llegol, Mbappé Si te mueves bien, Llegol La idea fue buena, eh Pero Autobloqueo Joder Vaya pase de mierda Oh, coño ¿Sabes que me la dio Cristo contra el Eibar? Bien, joder Ahí, ahí Hay que rascaíos camisetes A los futbolistas hay que rascaíos Todas las camisetes que podáis Soy del Sporting Pero la temporada pasada Le pedí la camiseta a Paul Lozano del Giron Y me la dio en 20 ¿Cómo que te la dio en 20? No entiendo Que ella en 20 Que ella que te la dio en 20 O sea, que tuviste que pagar 20 euros O qué No entiendo nada Vamos, guacho Vamos, pelito Como si atascó la bola ahí, eh Otro tirín que iba bastante bien Pero pegó en el muñeco Bueno, 1-0 de momento ¿Qué significa que te la dio en 20? Santos, penalti, fallado Y cómo me jode ver eso ahí, eh Bueno, realmente No hay que lo fallar Y aquí hay un paradón de la Virgen Y va la puta escuadra Y va la puta escuadra Es buena, eh Mbappé, vas a tenerla, tío No sé si la habrá pasado ya Espero que no Ahí está A correr Corres 99 No te puedo alcanzar El bonus de Clemente Lo siento Buena, bien Reventándola el palu corto Bien, Mbappé No, Mbappé, me confundí Quiero decir que es el 20 del Girona Ah, vale, vale, vale ¿Te acuerdas del partido contra el Girona en el Molinón? Sí, claro Conseguimos la permanencia ahí En ese partido Fue clave Un ambientazo en el Molinón de la hostia Una manera de apretar la grada increíble ¿Cómo no me voy a acordar? Fue brutal ese partido Fue brutal Fue increíble Disfruten mucho ese partido La verdad Santos Y ahí Mbappé Bueno, vamos a hacer cambios Vamos a meter a Cristiano Vamos a meter a Pablín Vamos a meter a Andrade Vamos a meter a Snoop Dogg Y voy a cambiar al portero Pues Pedro Díaz estuvo hablando en la oeste Con unos chavales Y le pedí la camiseta Y me dijo que me la iba a dar Cuando jugáramos en el partido contra el Huesca Ah, bueno Bien Bueno Gol de Moleiro Bueno, y así te la da Estupendo Está bien, de recuerdo Bien 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 Cristiano, Cristiano, Cristiano Ay, Cristiano ¿Qué pasó, Cristiano? ¿Cómo se durmió? No sé qué hizo, tíos Tardó muchísimo en decidir qué hacer Ala, entre el defensa y el portero la sacaron Va para Cristiano Del bicho Sigue teniéndolo, chicos Con 40 años Sigue teniéndolo Sigue teniéndolo El gol sigue teniéndolo Terreno ahí Ahora la que más quiero ir La de Keipo La Keiponeta Hombre, Keipín prestado Keipiño gaucho En el córner de la sur con la este En el Instagram se ve En donde estoy situado En el Instagram se ve bien Bueno, ganamos A ver si seguimos en puestos europeos Uff, aquí Hostia, el Torino está rompiéndolo Si no ganamos al Shakhtar Estamos fuera O sea, si no ganamos al Shakhtar Gente Estamos fuera Si no ganamos este partido Estamos fuera de Europa League Creo que Creo que tenéis que ser conscientes De esto Creo que tenéis que ser conscientes Voy a salir con Mbappé y Ginonto Voy a salir con Mbappé y Ginonto Arriba Y con Snoop Dogg En lugar de Grajera Para tener un poco más de ritmo En el medio del campo Porque tienen el mismo tiro Y el mismo físico Corre más Snoop Dogg Y tiene un pelín menos En el resto de cosas Pero bueno Vamos a salir así Hostia, hay que ganar este partido Al Shakhtar, eh Como sea Si no ganamos Estamos en la mierda Keipiño que envió Sale el 16 de Rivera No sé Yo el 30 era especial Hombre, pero el 30 al final Yedor sal de juvenil O sea, de juvenil De ficha B Entonces, claro Juegalo No, no No lo juego Yo confiamos en la simula sao Solomón Binyuk Chudakanov Tokovchewski Shevez Bondarenko Kornienko Bondar Es gol, eh Es gol esta, eh Es gol esta Pedri Tiene que ser gol, tío No me jodas Hostia, que mal tira Pedri Pero que mal tira Pedri Pero como tira tan mal Pedri Pedri, tiro 75 Vale Finalización 76 Uf, tira muy mal Pedri Tira muy mal Hay que entrenar y tiro a Pedri Hostia, que mal tira Pedri Coño Sí, Mbappu Sí, Mbappu Mierda, tío Y me corta el pase Me cago en la puta Es gol Sí, Mbappu Sí, 255 millones que pagamos por ti Ya puedes meter goles, anda, amigo Venga Bien, Mbappu Bien Vamos Bien, joder, bien Es buena, eh Ginonto Vamos, Ginonto Venga, Ginonto Hijo Es buena, eh Es buena Creo que la tiene Mbappu Creo A ver Arby Ay, no pita nada, tú No pita nada Vaya patadón En el fondo, Sur Diego Paradón Bien Bien, carajo Bien Vamos Vamos, Molero Bien Vamos Bien Bien Ay, qué pena, tío El 18 Qué pena Que no lo enchufó Lorentino, tío Snoop Dog Voy a ir a tirar yo Bien Otra buena O sea, tenemos al Shakhtar metidísimos atrás Pero metidísimos Sí, sí Sigue perdiendo el olvido, sí Bueno, no Nadie avisó de que hubo gol Sí, vale Ya puso FSR Vamos, Mbappu Salió bien el porte ahí 0-1 No me gusta nada Demasiado escaso el marcador En un momento dado Te enganchan una Pim, pam No sé qué Y hasta luego Hay que intentar Que Hay que intentar meter otro O sea, de una Va, Pedri, va Ponla bien Puta madre Puta madre ¿Cómo vienes de que hace años Hace pila ambiente el molino Yo era tanto Dios que yo Menos la grada de animación Pues que el equipo al final O sea, la grada al final Si el equipo No No te da La grada cuesta A la grada cuesta Cuesta y animar A un tío como Yo que sé A Hitor García Que no tira una puerta Ni pa' Dios Cuesta y animar A un delantero Que está cobrando una millona Como Yuka Y no tira puerta Ni aunque Y paguen Todo el oro del mundo Yo que sé ¿Sabes? Entiendo que Pues Uy, qué golazo Por Dios Qué golazo, Pedri Sí, señor El centro de Moleiro Increíble Entiendo que la gente Pues también tiene su motivo Pa' estar de bajón Vamos a meter a Torre por Moleiro Vamos a Diminutinos a Grajera Por Snoop Tiro a banda Un poco aquí a Mbappé Y metemos a El bicho Y meto a Brux Por Mujay Un poco Venga, va 0-2, va Vamos No 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 ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que me refiero Te llega Shvet Shvet Y en un tiro a puerta Porque lleven un tiro a puerta Como podéis ver Te mete un gol Shvet Pero bien Bien Guachi Sí, señor Guachino Qué bien Guachi Siempre hay Siempre hay Atento Hay que mirar La tabla de goleadores Y eso del equipo Vamos a mirarlo ahora Vamos a mirarlo ahora Porque Bueno Hay que saber un poco Cómo van Las cifras ¿No? Tutu Que se la lleva El bicho por banda Está bugueado Está bugueado Está bugueado Estaba completamente Bugueado Tíos Arbid Me acaba de lesionar A Grajera Y no pita ni falta ¿Qué? No sé qué coño Pasó ahí Penalti Penalti clarísimo Vamos Penalti y expulsión Sería Bien No, no Perdona No No, perdona Kilian Todavía te queda 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 Un poco Todavía te queda Un poco Todavía te queda Un poco Sí señor Guachelo Sí señor Vamos Bien Bien Joder Necesitamos Empataron El A, B y el Torino Buen resultado Para nosotros Buen resultado Buen resultado Porque el Torino Si no se podría ir Ya con 9 ¿Qué te pasa? Meslier Tate tranquilo Hombre Tate tranquilo Importero Vamos a mirar Cómo van las estadísticas De la plantilla Peña A ver cómo van Los pichichis Pichichi de la plantilla De momento Mbappé con 7 goles En 11 partidos Y Santos Lleva 6 en 10 Un partido menos Un gol menos Moleiro 4 Pedri 3 Ginonto 3 Cristiano 3 Laurentino 2 Y Pablo Torre 2 Y luego En cuanto a asistencias Lleva 5 Pedri 5 Ginonto 4 Kylian 3 Grajera 3 Pablo 2 Guachín Y 2 Cristiano Bueno No está mal ¿No? Bastante repartido Tanto los goles Como las asistencias Está bastante bien Está bastante bien Equipo humilde Hombre Pues sí La verdad que sí Un equipo bastante humilde La verdad Partidín contra el Girona Gente Vale Vamos a mirar A ver cómo está la plantilla Bueno Están bien ¿No? Físicamente Están bastante bien Los guajinos Físicamente Estaba contestando Was Equipo humildísimo Humildísimo Venga va, por favor, eh Somos pelotines azules nosotros, gente Juegos contra el Girona Ibrahima, Kebe William, José Manu Vallejo Ricard, Henry Bueno, Arnau Juan Carlos en banquillo Todavía Juan Carlos, chaval Estuani en banquillo ¿Qué años tendrá Estuani en el año 2026? ¿Qué estamos? ¿O por ahí? ¿300 ya o así? Ya, pero hostia, yo al principio del modo carrera no tenía 12 millones para gastarlo Gol, ¿no? No Bien, Guachelo llevando ahí balones de cabeza, luchándolo a tope A ver, quise hacer una filigrana Que está por encima del nivel de Santos Recordemos que Santos tiene 72 de media O sea, y el delantero Pichichi Mierda, tío William Tócame los cojones, tío ¿Qué pasa? ¿Qué asesino? ¿Qué pasa, Gallu? Una ganfetinha Una ganfetinha Venga, Mbappé, muévete Muévete, hijo, dentro del área un poco Por favor, Mbappé Dios Alala, 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 alala Joder Tío, que estamos perdiendo 2-0 contra el Girona, eh Tienes que estar de coña juego, tío O sea, marca Henry Y no hay quien embarcar a marcar Mbappé Por ejemplo, ¿no? Son cosas que me A mí me causen Me causen cierta Cierta, no sé En plan de Vale Es que, ¿qué coño hace Pedro Díaz subiendo la banda, tío? Si he pivote Bueno, vamos a quitar a Santos Vamos a meter a Ginonto A ver si hace algo Ginonto Sí, sí Totalmente Totalmente Totalmente, Gallu Nada, lo jodido yo que nos está destrozando, eh El Girona O sea, no salimos del área No salimos del área contra el Girona Con Peña como Mbappé 95 de media Pedri, 90 de media Ginonto, 80 y pico de media Y no salimos del área A ver Si pillamos una contra Venga, Ginonto Echa a correr Echa a correr A ver Si ganes una carrera por banda, va Jajón Dios Que te parió 5 de mayo Cumplo años, gente 5 del 5 Por culo te la he incoyado Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vale, más cambios, venga Fuera Grajera Entra Snoop Dog Entra Cristiano Vuelo a Moleiro Paso a Mbappé ahí Quito a Pedri Meto a Pablo Torre Quito a Brux O sea, meto tal Y ya está Smith bajó de media O acabo de flipar Juraría que tenía 81 A ver, Mbappé ¿Vas a correr alguna o...? Nada, no Bueno, 2-1 Bien, Ginonto Bien Venga, voy a tirar el equipo arriba A ver si me deja No me deja tirar el equipo arriba No, tiene 83 Tengo que entrar y poner aquí esto Cristiano no titular Hombre, a ver Tiene 40 años, tío Y tiene 80 de media Señor Guiz Que tiene 45 de aceleración Y 42 de velocidad ¿Sabes? Nada, va, la última ¿Cuánto añadió? Nada, nada, acabó el partido Acabó el partido Perdimos con Girona Por encima con un 65% de posesión O sea, nos reventó el Girona No nos ganó Nos reventó el Girona Partido contra el Getafe Estamos dando una pena De la hostia en liga, eh No voy a dar rueda de prensa Simulación rápida Me la juego 2-1 Mbappé Y Mbappé Bueno, ganábamos este partido Me lo jugué Deputado Chill Joe Dándole esos últimos suspiros En un equipo de ensueño Sí, sí, sí Está ahí con 40 años A tope Está con sus 40 años Ahí a fuego Celta de Vigo Informe sobre el filial A ver cómo está el filial Vamos a ver el filial A ver, subiendo Alto Este y qué? Habrá que modificar Ahí la posición ya, ¿no? ¿O qué? Carrilero 66 de tiro O sea, 66 de ritmo 63 de físico Vamos a ponerte esto Anda, resistencia y velocidad Hijo Porque es que si no Subiendo Alto Vale Hay que poner el rendimiento Defensivo Ahí está Perdón, el ofensivo Subiendo Máximos Regate Pase Tiro y ritmo Subiendo Máximos Ross Venga, filigranos Guaje Máximo también Este gallo 87-93 Este pavo Cuidado, eh Cuidado Este pibe Aceleración Visión Centros Posicionamiento De ataque Quiero que suba Quiero que suba más todo lo de velocidad Pero Extremo invertido Vamos a poner extremo invertido Para que suba la velocidad Este y pavo Este y tan máximos Bueno, falten y filigranes Filigranes, filigranes Guajín Este y cuidado, eh Este y tiene muy buena pinta 69 de media, eh Cuidado Este y faltaría Y bueno, el rendimiento defensivo No lo podemos subir Pues vamos a poner O sea, definición, tío Velocidad y definición Eso es Tú entrenar cazagol Es como un chiflau Y Parker Parker lo mismo Te propone cazagoles también A ver Resistencia Velocidad y aceleración Venga, vale Esto sube Control de balón y regates Y esto sube Anticipación Boleas Penaltis Nada, voy a dejarlo en delantero En delantero móvil Y Varela Delantero total Varela Hostia No, no Hay que poner Que suba esa velocidad, macho Y la resistencia Es que la resistencia Siempre vienen con una mierda De resistencia De la hostia, eh Vaya Tongada El penalti de Eric ¿Cuál? No lo vi No lo vi Ricky No entiendo ¿Cómo es el Real Sporting Mañana? Pues difícil Espero que ganemos Pero Espero Y es difícil, eh Partido contra el Celta de Vigo Amigos Vamos allá Y luego tenemos Europa, eh O sea que Vamos a intentar Finiquitar prontito Este partido Y poder quitar a Gente importante Que necesitemos Para el partido de Europa, eh Así que Sporting Mira a ver, eh Mira a ver, eh Mbappé y compañía, eh Mirad a ver Mirad a ver De la Torre Juanmi Camello Sesco Miguel Baeza O'Reilly Rubén Blanco Bien, guachín Bien, guachín Siempre santos, tío Siempre santos, tío El Barça hoy contra el Girona Pero ganó el Barça, ¿no? Ganó el Barça, ¿no? 1-0 Me habéis dicho Antes O flipé Oye, que hicieron Y el penalti A A Eric O sea Hicieron y el penalti O lo hizo él Vale, vale, vale O no lo pitaron Igual llegué No pitaron ni un penalti A Eric Que tienen que haber pitado Y es lo que me estás queriendo decir Vale, sí, el gol de Pedri Eso es Eso es Eso es Ojo Bien Bien, Pedri Mira, gol de Pedri Sí, pero que tremendo el penalti Que hizo Eric Y no se pitó Ah, vale, vale, vale Es que no vi el partido No vi el partido, gente No vi el partido Y por eso Si no me dais contexto No me entero De lo que me estáis queriendo decir Claro ¿Pero qué fue? ¿Que no entró ni el Bar Ni nada? ¿O qué? No hay casualidad Me parto los huevos Estamos hablando de Pedri Igual de Pedri, eh Son los cookies del mando, tío A ver, Mbappé, tío Por favor Te vas a medir en velocidad A un tal C Domínguez Que nadie sabe quién ye Y tú corres 99 de todo Es que se iba el balón largo, tío Se iba el balón largo a Mbappé Siendo organismos vivos Nunca hay edificio nao No, ya, ya, ya Está claro, jungla Está claro, está claro Está clarísimo eso Está clarísimo Nada, que tienen que ganar la Liga esta gente Son 21 meses sin ganar títulos Ya ganaron Supercopa de España Pero claro, se ve que no es suficiente Bueno, descanso, gente Yo creo que voy a Voy a jugármela Voy a quitar a los Teóricos más importantes titulares Entre comillas Sé que ya he arriesgado Pero O sea, es que tengo que Tengo que intentar Que ten físicamente como aviones Para el partido de Europa Y es lo que hay Vamos, con un 2-0 Con un 2-0 malo será, ¿no? Malo será, ¿no? Con un 2-0, ¿no? ¿Qué tal aquí mismo? Bien, tío Aquí de Putuchil Un poco de manager Ya acabamos FUT Champions Sacamos Tres Marets rojos Aunque solo elegí dos Tengo que sacar ese clip Para subirlo a redes, tío O sea, que lleve coña, tío Tres rojos Los tres Marets de 88 O sea, impresionante Impresionante A ver Bueno, Santinos, tío Doblete, guaje Hombre, este partido está, ¿eh? Este partido sí que ya está Vamos al resultado 3-0 al Celta Muy bien O sea, acá está Modric ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Enhorabuena, hombre Enhorabuena Bueno, Santos Increíble, ¿eh? ¿Cómo vamos en Liga? Bueno, hay que ganar este partido, ¿eh? Jugamos contra el Shakhtar otra vez Importante ganar este partido Para sumar 6 Y para meter al Shakhtar ya en la puta mierda Y nosotros estar ahí luchando con el... Con el tinglao Vamos allá, venga Hay que ganar al Shakhtar Por Dios, importante Es que si no caemos en fase de grupos de Europa Liga, ¿eh? Madre del amor hermoso Venga, va, ¿eh? Vamos, equipo Vamos, guaje Y nos vamos Vamos, ¿eh? Envapu Venga, envapu Bueno, venga La primera, córner, va Entro A tirar el córner, va Hay que ponerla bien, Pedri Es buena esta, ¿eh? Esta es muy buena Mira qué puto paradón, chaval Es buena Bien, joder Bien, Kylian Bien Sí, señor Hostia, sí, señor Sí, señor Coño, bien Venga, eh Vamos a cerrar el partido Yo no quiero pijas, ¿eh? Quiero rápido un 2-3-0 Y otra cosa mariposa, ¿eh? No, que no se me complique Ni haya movidas chungas ¿Qué haces, portero? Es buena, ¿eh? Es buena esta A ver dónde está la bola La perderíamos ¿Creéis que la perdimos o no? Sí Buena recovery Vamos, Kylian Uf, perdón, ¿eh? Guacho Sí, señor Pedri Sí, señor 2-0 Bien Minuto 20-2-0 De puta madre, guajinos De puta madre En principio no nos van a joder este partido En principio Y si los otros empataran Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia Si los otros empataran, ¿eh? Te lo digo Sería increíble Si los otros empataran Sería increíble Cuidado, por favor No os precipitéis, hombre Que no hace falta Ahora hay que tener el balón Hay que ser más listos Dejar que ellos se estiren Y a la contra los reventamos Paradón Paradón de Smith ¿Qué nos pueden decir Los aficionados de la Merida Sobre Marinho? Hombre, a ver Y un porterazo Lo que pasa que Sí que es cierto que aquí Lleva Este año Hubo una racha mala Y el año pasado Tuvo algunos partidinos Bien, joder, Pedri Tuvo unos partidinos Hay un poco de dudar Pero hay un porterazo O sea, yo Marinho No sé cuántos puntos Nos pudo dar En el tiempo que tuvo aquí Pero muchos Y salvar puntos Ni te cuento O sea Rollo partidos Que te abrasen Que te salva de todos los colores Y luego tienes tú una Y la metes Con Marinho, vamos Y partidos de 0-0 O de 1-1 O tal Y sálvate Perderes y punto Pero vamos Del tirón Del tirón Nada Dile que hay un organismo vivo El Opinbappé No es clase obrera Sí, hombre, sí Sí, sí Lo trajimos Lo trajimos aquí En plan clase obrera Vendimos a Al Canteranu Y vaya reventada Al larguero Y luego la saca En la línea El portero Impresionante Vamos a hacer cambios Vamos a cambiar al portero Vamos a quitar a Vamos a meter a Snoop Vamos a meter a Pablín Vamos a meter a Andrade Y meto a A Ginonto A con 3-0, tío Malo será que se nos joda aquí Pero escucha Aquí, aquí mismo ¿Qué pasa? A la gol de No te digo yo ¿Qué pasa con Pacheco? Ahí, oh No juega No va a jugar Porque ayer jugó Fernando Si no me equivoco, ¿no? Que ganasteis Pero jugó Fernando Gallo, el fútbol manager No, no Porque si te engancha eso No sales de casa No, no El fútbol manager Lo tengo prohibido De coger en stream Porque Ye muy complejo Muy pepino Y no quiero O sea, es que Es que yo era un ludao Del PC Fútbol de aquella ¿Entiendes? Bien, Ginonto Bien ¿Va para el español? ¿Pacheco? Ah, vale, vale, vale No sé si va a ser titular No lo sé No lo sé Supongo que tendrá que disputarse El puesto con Fernando ¿No? Supongo Entiendo que será lo Para lo que va ahí Entiendo Vamos a Andrade Vamos a Andrade Corres la banda Andrade Corres la banda Corres la banda Andrade Sin miedo Corres la banda Hasta que te la quitaron Pues desde que vino Se pensaba que iba a ser titular Está como los niños pequeños No ocurra Pero eso ¿De quién hablamos ahora? Olazo Bien, Ginonto ¿De quién hables ahora? A priori Fernando titular Y Mariño bien como segundo Vale, 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 vale Vale, vale, vale De Pacheco Ah, vale, vale, vale Bueno Se lo explicamos, ¿eh? ¿Cómo quedaron estos mierda? No lo vi Bueno Buena victoria Importante, ¿eh? Importante de cojones Importante de cojones Nada, la lista de México Mantenemos, ¿no? ¿O qué? Yo creo que mantenemos la lista, ¿no? Sí Sí, sí Mantenemos la lista de México No tocamos nada Partido contra el Mallorca ¿Cómo tenemos el equipo? Físicamente Como aviones Simulación rápida, tío Por favor No me traiciones 0-1 Gol de Pozo Vamos, Pocito Mira, Pozo El de la Almería Colega mío ¿Te gusta el portero que fichó al Sporting? Bueno Hasta que no lo vea jugar No me voy a fiar de vídeos de YouTube ¿Sabes? Vale Tenemos a Meslier con Francia Mappé con Francia Arzurbín con Escocia Y Ginonto con Italia Arzurbín, chaval, el canterano, ¿eh? Arzurbín, el canterano, ¿eh? Con la selección Bueno, tenemos amistosos internacionales Míticos amistosos internacionales Que no van a ninguna parte, gente Seguimos con el mismo 11 de antes Sí, ahí, perdón Me equivoqué Vale, pues nada Esto hacemos simulaciones rápidas Contra Nueva Zelanda Deberíamos de ganar a Nueva Zelanda 3-0 Simple Con Cachopo o Vega arriba en la punta ¿Cómo me presta, eh? Cachopín o Vega, ¿eh? Sí, 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 sí Cachopín o Vega, chaval Y... Para adelante Y ahora contra Canadá Va, contra Canadá Lo mismo, Peña Simple, ¿no? Uy Simulación rápida Sustituir Solo para este partido Esos Contra Canadá 4-1 Madre mía ¿Cómo va esta selección? La tricolor, ¿eh? ¿Cómo va la tricolor, amigos? Cuidado Cuidado, ¿eh? La tricolor Jonathan González sancionado Luis Chávez Bueno, nada Estos son avisos de México No pasa nada Sporting Betis Buen partido Buen partido Físicamente como aviones Solo voy a hacer un cambio Para este partido Solo uno Va a ser Vamos a meter este partidín a Meslier Vamos a meter este partidín a Meslier Creo que Se lo merece Empezamos el partido Y entre que empieza Y no empieza Voy a echar un veo Y de paso ¿Eh? Y de paso Me la veo Y de paso Bueno, compañeros Hostia, 2-0 tú De puta madre De putísima madre, loco Molero y Bappé Bueno, bien Bien, bien, bien Bien, Guajinos Bien Oye, así da gusto, ¿eh? Bueno, y otro de Mbappé Oye, Mbappé Calentose ya O sea, empieza ¿Empieza a ser de verdad Mbappé? ¿Mbappé empieza a ser futbolista? ¿O qué? ¿Qué pasa Martini? ¿Qué pasa Gallu? Muy buenas Bueno, 3-0, ¿eh? La verdad Estamos explicándolo Pero bien al Betis ahora, ¿eh? Vamos, guacho Vamos, guacho Mira qué contra más guapa Michael ¡Yiii! Ay, no nos deja sacar el córner Qué cabrón Bueno, este partido no creo que se nos escape Vale, vamos a hacer cambios Santos por Cris Pavlin por Pedri Molero por Andrade Brooks Y Laurentino Ahí está A ver que se hagan los cambios Buena contra, ¿eh? La Virgen entra en directo y fichaste a Mbappé A ver, ya fae Ya fae Ya fae Una temporadina de eso Está jugando Dani Martín Deportero, gente Está jugando el Gallu De Dani Martín Ahí lo tienes Ahí lo tienes, tú Bueno, 3-0 Chile Brooks Deportero Con dos cojones Me cago en Dios Metí a Metí a Brooks Deportero, chaval Sí, hombre Me cago, chaval Vaya liada Y no me queden cambios Esperemos que no tiren a puerta Esperemos que no tiren a puerta, chaval Eso oye que no te sigue por Twitter, ¿eh? Eso oye, eso oye Me cago en 10 Como tiren a puerta Me cago en Dios, chaval Nos remonta Voy a A resultado 3-2 Hostia Casi la he jugado, ¿eh? Pero hostia No me di cuenta No me di cuenta Pasa, Corzo ¿Qué? Fuiste a la nieve tú también Con Con el Gigi ¿Cómo vamos aquí? A ver 8-6-6 Hay que ganar al Torino, ¿eh? No podemos Dejanos puntos contra el Torino Goles a favor Llevamos 13, ¿eh? Pero llevamos 9 en contra, ¿eh? Cago en Dios Tíos No podemos No podemos perder Contra el Torino, ¿eh? No podemos Había que ir a comprobar Si estaba fría la nieve ¿Y qué? ¿Estaba fría o...? Vamos a hacer una RDP ¿Creéis que podréis evitarlo? Tenemos lo que hace falta Vamos a evitarlo Sí, señor 4-3 Nos ganaron Ya lo sé No tropezaremos dos veces Con la misma piedra Estaba fría, sí Juégalo Hay que ganar este, ¿eh? Sí, no Vamos a hacerlo de mejores momentos Vamos a hacer este y vamos a hacerlo de mejores momentos ¿Cuál es la sensación respecto al partido anterior? Nuestra estrategia funciona Voy a hacer mejores momentos en este partido Incluso rescatamos a unos gallos que quedaron en la cuneta atascados No jodas ¿Qué os pasó? ¿Que se os encaló el coche allá? ¿O qué fue lo que os pasó? ¿Qué hicisteis? ¿Estrobasteis los...? ¿Tirasteis de ellos o qué hicisteis? Vale, vamos a hacer el... Mejores momentos Solo en ataque, ¿eh? Mejores momentos Solo en ataque En defensa no quiero saber absolutamente nada Se metieron en la cuneta y no un da bien salido Y tiramos de ellos ¡Ay, ay! Vamos a jugar en mejores momentos Solo en ataque, amigos Se confía, ¿eh? Se confía en el Sporting Visitamos... No hay bufandes del Real Madrid por aquí ahora Ya sabéis que siempre nos ponen bufandes del Real Madrid ¡Grande Lucho! Nivel 1x3 ¡Grande Lucho! ¡Grande! Vale, ataque Minuto 10 0-0 Balón va para... Uy, qué balón va para Mbappé aquí, majos ¡Sí, señor! Mbappé para el guacho y el guacho gol ¡Sí, señor! ¡Hostia! Te lo dedico, Lucho Gracias por la suscripción, Gallu Te dedico el gol de Santinos Ahí lo tienes Te lo dedico Yo lo vi fuera, yo también, en verdad, ¿eh? No te lo voy a negar Lo vi fuera La reventé con corazón y con fe y con esperanza y con todo Vale, guachi Vale, guacho Ataque prometedor con 0-1 A ver dónde está la bola Balón para Santos O sea, balón para Mbappé ¿Para dónde la hostia? Me cago en la puta Segunda parte 1-1 Ya nos empataron Balón por dentro Para Torre Vamos, Pedri Vaya mal que se ven Los camisetes Fuera coñes Bueno, y Pedro Pedro que se lleva la bola en largo Y perdimos 2-1 Esto es una puta mierda, hombre Esto es una putísima mierda Esto es una putísima mierda Nos da 3 opciones de ataque Metemos una Y nos ganen 2-1, tío Esto es una putísima mierda, hombre Esto es una putísima mierda Esto es una putísima mierda, hombre O sea, esto es una puta mierda Esto, bueno, empataron de lo malo estos, anda Esto es una puta basura, hombre Nos la vamos a jugar, ¿eh? El próximo partido Nos la vamos a jugar al próximo partido, gente Voy a simular todo hasta el partido así Me da igual Va, ¿pa' qué entres a dar rueda de prensa, tío? Me cago hasta en su puta madre Me cago hasta en su puta madre Mil veces, hombre No me jodas ¿Cómo puede ser que pongas Lo de solo un ataque Y de repente te met... Metes gol Vas 1-0 Y de repente 1-1 Y de repente perdiste 2-1 Y ya está Es que no entiendo nada, coño El office, por favor El office El word o el powerpoint Cago en su putísima madre, tío Santos marcan la victoria del Torino Ya lo sé, ya Partido contra el Valladolid Nada, de una Me da igual No lo quiero ni ver 2-1 Nos gana el Valladolid Nada, ya estamos Ya entramos en el bucle autodestructivo este De los cojones Madre del amor hermoso Informe sobre el filial A ver, guajinos ¿Qué? ¿Vosotros qué? ¿Hacéis algo bien por la vida? ¿O estáis aquí tocando a vos los cojones? Pacheco, ¿qué? Esa pierna mala, Manín Gutiérrez No sé qué No sé cuánto Subiendo 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 Bueno, estos tenemos unos Más calientes que otro poco Estos de aquí, ¿eh? Lo que son estos delanteros y tal Cuidado, ¿eh? Esta peña, ¿eh? Este voy a cambiar luego A posición de delantero-centro Cuando tal Bueno Ya más bien MCO Que delantero-centro Diría yo Pero bueno No me jodas, tío Me cago en su puta madre Contra el Madrid Manager del mes Carleto Ancelotti Es que no lo voy ni a ver El partido contra el Madrid No lo voy ni a ver Que nos metan 5 1-2 1-2 todo 1-2 En el 89, Mané Bellingham en el 28 Y Mané en el 89 Vale 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 Pues nada Y aquí nos la jugamos Lo voy a jugar este partido, ¿eh? Lo voy a jugar porque Es que nos la jugamos Posiciones Si ganamos Estamos dentro Si perdemos Estamos fuera Si empatamos Estamos fuera O sea Solo nos sirve ganar Este partido Solo nos sirven Solo nos sirve ¿Qué pasa? Ben Shevaini Ah, vale Que subió Y a tope La pierna mala Vale Pues muy bien Pues muy bien Y qué quis que haga Si no puedo hacer nada Qué quis que haga A ver Smith Tú qué Subiendo Vale Vamos a ponerte pierna mala Van der Holt Cediu Tal, tal, tal Esti sigue mejorando Ben Shevaini Vale Medio Esti no sube ni un punto El Adán Castillo En el Wolfsburgo No debe jugar nada Focru subió Ponce subió Brooks Está como un cañón Francés Está en alto ya Pero no sé por qué El estado de forma Lamentable No sé por qué La verdad Está jugándolo todo Y no sé Bueno Mujahiz Vale Pocito bien Guille Rosas También ahí Subió un poquitín Figueredo No subió nada Beck Sí que subió un punto Taylor Subió un punto Pedro Díaz Subió un punto Bruno Andrade Ahí está con la cesión Grajera Subió un punto También Vergara No subió nada Andrés Fernández No subió nada Bacayonqui Ahí está entrenando Como puede Laurentino También subió Dos puntos Santos Un punto Pedri Un punto Subió Todavía está cambiando de posición A ver si acaba para dentro de No mucho En teoría debe quedar ahí poco ¿No? ¿O qué? A ver 55 semanas nada más Un año Birz Este yo no sé De verdad no entiendo Qué hace este pavo aquí O sea no lo entiendo No sé por qué tenemos un tío De 44 de media De 46 de media aquí No lo entiendo Pero bueno Moleiro Que también subió Vamos a cambiar ahí Ese rendimiento defensivo ¿Qué? No, no, no No lo quieres ni pa' Dios El rendimiento defensivo No lo quieres ni pa' Dios Ya lo sé Aguajén Ya lo sé Vamos a ponerte en equilibrado Y súbete un poco Como te salga a los cojones Jordan Carrillo No subió Este sí Este sí Jordan Carrillo no Pablo Torre Está en ello También Pedro Sánchez sí que subió Keipo no subió nada Keipo está en el Torino Está en el Torino Keipo tío Y no juega nada Villalba Subió tres puntos Dragovic No subió nada Orellana Subió un puntín Mister Bean Filigranes Gallo Venga Filigranes Manín Andrade Subiendo también Subió un punto Bien eh Andrade bien Bustos Un punto Dos puntos Ismael Rivas Guacho Santos Sigue manteniéndose Que no oye poco En 73 Noel que lo vendimos Kylian Mbappé A lo del 96 Subió un punto Mbappé Subió un punto Mbappé Voy a poner un equilibrado Que haga lo que quiera La verdad Porque es que realmente James Subió un puntín Cristiano Aguantando Ginonto Subió un puntín También A ver Ginonto Tú que estás entrenando Gallo Tú También entrena Un poco lo que quieras Venga Velocidad 96 Aceleración 93 Hay que ganar este partido Como sea eh Si no ganamos este partido Estamos fuera Y Bacayoko Quiere jugar Bacayonqui Se ve Con la confianza Necesaria Para este partido Pues igual Le damos los minutos Igual le damos los minutos A Bacayonqui ¿Por qué mantienes A francés Tío Debe recuperar La soltura Joder ¿Crees que ganaréis? Entrenar Entrenar Y entrenar Buena rueda de prensa Pitardo Buena rueda de prensa Vamos Estilo juego Me da exactamente igual Todo Y nos pide Bacayonqui Su chance Bacayonqui Quiere Quiere Vamos a meter a Meslier Este partido Vamos a meter a Meslier Este partido Vamos a convocar a Bacayonqui Por Andrade Va a jugar Va a jugar Bacayonqui Va a jugar Bacayonqui Vamos a dar los galones A Bacayonqui De pivotón Y vamos a meter a Ginonto Con Mbappé arriba Y lo vamos a jugar Este partido Este se juega Hay predicción Vais a tener La chance De ganar Elo points Resultado Sporting Empate O el AAB Este de los cojones Mirad Gijón a tope de fiesta Nevando Meca Nevando en el molinón Nevando en el molinón Chavales Nevando Se va a decidir esto Nevando Se va a decidir esto Se va a decidir Nevando Chavales Nevando en el molinón UEFA Europa League Nevando en el molinón Madre mía Chavales Madre mía Madre mía Madre mía Tenéis dos minutos De predicción Para jugar Los Elo points Solo nos sirve ganar Pedri leyenda Tifos de Pedri En el templo Nada de Mbappé Tifos de Pedri Bof Impresionante Europa en el templo Impresionante Ahí están los guajinos Vamos allá Venga Puto cambio climático Nevando en el molinón Venga va A ver como lo lleva El césped del templo Pues está Está en charcaduco Veis como salta el agua La primera de Kilian Intentándolo ya Presión alta De Bacayonki Pidiendo Pidiendo apretar En zona alta Bacayonki Con el 46 Bacayonki Le da exactamente igual Todo a este tío No llega No llega nunca Vense No llega nunca Qué buen corte Hay que ganar Es que fijaos la clasificación Qué cabrona Solo nos sirve ganar Y así Vamos Leiro Venga Dale Pozi Pedrio Pedri Bacayonki Bacayonki Es tuyo Aniquílalo Hostia tú Menudo taquito Qué buena Va Kilian Va Cámbiala toda Esa ye Mos Pedri Joder macho Prueba la Bacayonki Hostia Bacayonki Casi Dios Bien El pitardo Ahí organizando Buena Hombre Si tenemos que acabar Les jueves con Bacayonki La cosa no puede ir muy bien Eso ye la realidad Va Bien Pedri Venga Ginonto Cabron Quiero los laterales Subiéndome la banda Quiero los laterales Largos Intensidad Por favor No vamos a regalar Balones Prueba la Ginonto Vamos Gino Vamos Gino Que corres 97 O no sé cuánto Corres No llegues Venga Bacayonko Si hombre Si hombre Bienvence Baini Eh 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 A falta mía Vale Estupendo Salimos Vamos Venga Ginonto Venga Ginonto Mídete 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 Buena Guajín Bueno Bien Buena contra eh A ver Mirad como Salpica el agua Está el campo más encharcado Embarrado La puta su madre Bien Ginonto Wilfried Wilfried Ginonto Vamos Gino Vale Gino Venga ahora Ahora mismo estamos clasificados De segundos Ahora mismo eh No vendamos la piel del oso Que sabemos a lo que estamos jugando Benso Benso te lo revientas a este pavo Bien Benso Eso eso Que saque el balonel Que saque el balonel Que el reloj no para Y van tranquilamente Van caminando No tienen prisa Dale Ginonto Galopa otra Galopa otra Con el bote Puta que te parió Vamos arriba Arriba Si señor Era la pared Era la pared ahí Y su puta madre Acabó el Oviedo Y perdió Todos son buenas noticias En estos precisos instantes Del stream Gente Perdió el Oviedo Estamos ganando nosotros Los niños son ring Y el Torino ganando Además eh El Shakhtar lamentable La verdad La madre que lo parió Solo nos debió ganar a nosotros No no nos ganó el Shakhtar No Si 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 nos ganó No 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 Ganamos nosotros al Shakhtar Creo Bueno de momento 1-0 Tranquilos Venga 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 Yonki Bien Pozo Bien Guajín Bien ¿Qué haces? Lo debí de agarrar Un poco Aprieta los Jinonto Si la llegues a recuperar ahí Tranquil Pozo Que no se vaya Buenísima coño Estírala Kilian Te va Te va Kilian Corre Corre Esquívalo 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 No te estrellas contra él Como un zoquete Me pita falta Chaval En serio Le falta eso Hombre por favor Que estoy de fútbol No le he danzao Mierda Pedro De pase Vale Benso Si hombre Vacayonco Si hombre Vacayonco Hijo de puta Qué paradón ¿Por qué tiras con la zurda Mbappé? ¿Qué pasa Diego? Pitardo Está hablando con Grajera Y buena Kilian Había que rematar Vale Ay Dios mío Vacayonki Para la Prada Una hostia Si no hay Una hostia Que no nos pillen Por favor Buenísima Va a traer bucazo Mbappé hijo Páralo Mierda Cago en su puta madre Está empezando la CPU Lo noto Lo siento en el aire Que empieza la CPU A carburar Vamos a preparar cambios Quitamos al Yonki Metemos a Snoop Voy a meter a Pavlin Por Molero Voy a meter a Brooks No a Brooks No lo meto Voy a meter a Josi Narajera Por Pedro A pivotar Fuerte Y voy a meter A Guacho Por Pedro Y paso a Mbappé Ahí Eso ya Para tener un poco más De velocidad En esa banda Buah Que corte francés Buenísima No hombre Qué buena Mujaidó Vamos Elo Me dice el SBC de Bale ¿Crees que merece la pena? A ver Yo no lo probé Iván Pero sí que es verdad Que a la peña Que ilubí Y tal Dicen que iba guay O sea que Entiendo que sí Que merecerá la pena Tenemos un resultado Más cabrón Ahora mismo De esto que estás ahí Con la duda Que si te meten un gol Estás fuera A Sousa Metieron a Andrés Sousa Esta peña No jodas Madre mía Mbappé Que pase de mierda Cabrón Vale Mujaidó Están dando pases de mierda Esta peña Está dando pases de mierda Esta peña Pivotalo Snoop Pivotalo Que Pozito se encargue El de la banda Sí, hombre Me cago en su puta madre Bien ahí Hostia el corte Rápido, rápido Nada, nada Tranquilo, tranquilo Tienes que devolver el balón Que se busque en la vida Tú tapa ahí Mira cómo tira magos La puta CPU Se va Hostia, tú Que la salvó Pega Añade dos Métele Métele Árbitro la hora Cabrón Vamos Hostia, chaval Vaya tortura de partido Me cago hasta en la puta madre Que lo parió Ganamos de petaca Chaval Estamos dentro Estamos dentro Chavales Estamos dentro Dios Gracias por responderme Elo Tobe, me acuerdo Cuando te vi en Ponferrada Que hablamos contigo Yo y mi mozo Y preguntaste por nuestra hija Ojalá que todos los streamers Fueran tan cercanos Y tan puto amo Como tú, Elo Grande Ivo Nada, hombre, joder Ya suelo ser normales Yo tampoco pido mucho más Hablar normal Con gente normal Siendo normal Ya está Hay mucho más 1-0, eh La heroica De la nevada En el molinón Y sin posesión Fijaos en la posesión Estamos dentro Avanzamos en grupos El Torino 0-2 Dios Bien Ahí Pitardo Pitardo Velardez Felicidades por la clasificación Algo que decir Sobre la clasificación Nuestra mentalidad De nunca rendirnos Nos ha llevado aquí Eso y el coño Entregamos predicción Eso es verdad Ah, la gente confió, eh La gente confió, eh La peña confió Ha recuperado, francés Tu confianza Y con su contribución Alabo su determinación Bien, francés Bien Fuisteis capaces De asegurar la victoria Antes del descanso ¿Estáis satisfechos? Hemos sido mejores Hemos sido mejores Simple Simple chat Simple Simple Bien 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 Bien, joder Ginonto Bien Premio del torneo 5 millones de euros Por avanzar Bien Ginonto Bien Bien Bacayonqui También, eh Gente Bacayonqui pidió jugar Y respondió Partidín contra el Villarreal Voy a meter simulación rápida Quiero ver el sorteo Entre quien nos toca Ganamos al Villarreal Con gol de Moleiro En el 86 Sí señor Sí señor Sí señor Victoria importante Contra el Villarreal Muy importante esta victoria También Muy importante En liga Estamos quintos Ni tan mal Cuidado Que tuvimos racha mal allá 31 puntos Lleva el Barça 43 Madrid 40 Atlético 36 33 Atlético Y 31 Nosotros El problema Es que Nosotros solo empatamos un partido Y perdimos 6 Ganamos 10 Perdimos 6 Y empatamos 1 El problema son los empates Si hubiésemos tenido 10 5-1 Por decir algo Pues ya son 4 puntos más Ya estás en 35 Estás delante del Atlético Estás en puestos Champions Pero bueno No pasa nada Sorteo de Europa Liga A ver contra quien nos tocó Ahí están las bolas calientes A ver Sorteo Europa Liga Eliminatoria Igualada entre el Sporting y Contra quien Volsburgo Tenemos cedido a 1 en el Volsburgo Creo Creo Equipo de la semana Tenemos a alguien en el equipo de la semana A nadie A nadie A nadie macho Bueno Ni tan mal Ni tan mal Gente Ni tan mal Partidín contra Granada Confiamos en simulación rápida Venga 2-0 Moleiro Hostia Moleiro Está metiendo muchos goles Y Pedri Los dos de Lesbandes Marcaron Los dos MCO No marcó ningún delantero Estupendo Estupendo Líder de porterías a cero Schmid Cuidado eh Schmid Valor de traspaso 57 millones Schmid Ahora mismo Bien coño Bien Estamos en diciembre Estamos a punto de entrar ya en el mercado de invierno Amigos Estamos a punto De entrar en el mercado de invierno Ahí sale Noel Que lo vendimos De verdad Ahí está la operación Bandeja de entrada Informe sobre el filial Noel deja el equipo Información sobre el mercado Vale A ver como va así filial 5-5 Bueno estoy Vamos a dejarlo ahí de momento Hurtado subiendo 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 Equilibrado Subiendo Subiendo Submáximo Submáximo Máximo 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 Y subiendo Bueno Bueno Takivera Cuidado eh Yo al ver a este No sé si será mejor cambiarlo a MCO Porque tiene Finalización 52 Pero tiene Pase corto Pase largo Velocidad Aceleración Resistencia 66 Virgen Santa Nah voy a dejarlo aquí De momento Que entrene esto Que entrene esto Porque es que con esa velocidad Y eso no nos da pa' nada O sea no nos va el pa' nada Pa' nada Bien Guachín Tranquilo Tranquilo Guachín Tranquilo Tranquilo Como tenemos de pasta 64 millones Tampoco nos da pa' mucho eh Que teníamos por aquí apuntados A ver Atalisca No sé por qué tengo Atalisca aquí Fuera Tenemos a Pablo Gaby En el Bergamut y Calcho Mario Gotze Que no sé por qué está aquí tampoco Firmino Esti Gallo Que está aquí Libre Esti 75 de media Libre Que no está mal La verdad Podríamos ficharlo Raúl Moro Poli Bueno Poli yo creo que lo podemos quitar de aquí Sergio Busquets Libre Barclay Libre Bellerín Que no sé por qué está aquí también El Alaccio Quien más tenemos por aquí Jordi Alba Que también está libre Gómez Caballero Burgi Gua Bueno Es que algunos Son de preselección Que los tenemos por ahí Kevin Brown Novoa Moro Lucas Pérez Sigue en el Cádiz Sigue en el Cádiz Todavía aguantando 37 años Lucas Pérez Lionel Andrés Messi No sé Podemos fichar Al Guajin Esti Pero Tampoco sé yo si nos va a ofrecer Que tiene A ver Aceleración Velocidad Agilidad Equilibrio Posición de ataque Visión Centro Control de balón Finalización 70 Bueno No sé si ficharemos Esti Pavo Es que en verdad Lo bueno que está libre Pero es que 23 años Paso No gasto Ni espacio Ni nada Ni espacio Ni nada No gasto Ni espacio Ni nada Oferta por pozo Rechazar Para fondo Banquillo Pero es que No lo voy a usar Ese lo ha fichado Lo viado No jodas Es que no lo voy a usar Tío En verdad Porque los que metemos En tal Ya los tenemos Y tenemos que trabajar Los que son de nuestra cantera Tenemos a Molero Y a Pedri Arriba no va a jugar Porque está en Ginonto Cristiano Y luego está Torre Y Andrade Que Andrade De hecho Yo no sé por qué cojones No mejora Este tío Mejora más lento Que la puta que lo parió A ver ¿Qué pasa La Andrade este amigo? Andrade ¿Tú qué estás entrenando Gallo? SD Rendimiento defensivo La puta que te parió Una semana y queda Vale Una semana y queda Para el rendimiento defensivo Luego voy a cambiar Lo de posición Partidín rápido Contra Osasuna Yo creo Una simulación rápida De Navidad 0-3 Mbappé Vencevaini Y Moleiro Hostia Moleiro está marcando Todos los partidos O sea Está marcando Todos los partidos Sí Es que tengo en la cantera Una carrucha de ellos También Que puedo subir Bandeja de entrada A ver Jugador recuperado Ahora vienen de Ahora recuperamos jugadores Andrés Rojas Andrés Fernández Orellana Pedro Bustos El Milan Nos da 37 millones Por francés Claro Es que ahora viene Una carrucha de ellos Que acaba en cesión A ver A ver Chiche está acabándose Ahí La chicha A ver Chiche se acaba la chicha Brooks Francés Mujavid Pozo Quien vino por aquí Fernández Volvió de cesión 18 años Promesa MCD DFC MC Yo creo que lo voy a ceder otra vez Voy a intentar cederlo Es que Realmente no Podemos hacerla con él Bacayonqui Laurentino Quien más volvió de cesión A ver Este tío Es que Nada No hay manera de hacer nada Con este pavo Con el yanqui Este tío Está aquí a fincao No lo quiere nadie Rojas Demuestra gran potencial Este guajín Este cuidado Este cuidado Demuestra gran potencial Este hay que empezar A de minutos Pero de una Este tenemos que dar Más minutos Velocidad Aceleración Ya Pero es que aquí No voy a poder De ahí esos minutos Vamos a buscar Otra cesión Tío ¿Cuántos? Vamos a pegar Una renovación Vamos a pegar Una renovación Y cedelo Sí, sí Es que tengo que Voy a pegar Una renovación De la hostia Y cedelo No, no Ampliado cinco años Yo te lo digo Dos años No Ampliado cuatro años Dos años Ampliado tres años Eso Oye Cláusula No te voy a poner Cláusula Ya te lo digo 1900 Quis cobrar Venga Para adelante Firmado Ya está El 48 Cláusula Y a volar Ya es que lo tengo ahí No sé por qué Dame pena Vale Este ya está renovado Vale Moleiro se queda Orellana O sea Estamos intentando Cederlo A Orellana O no Ah no No lo tengo Cedible Esa Orellana Ah pues hay que Intentar cederlo A Orellana Tío Este también Tiene gran potencial De eso Si no me equivoco O alguna historia Bueno Cedible Mr. Bean Que también está Cedible ¿No? Sí Andrade Que este lo tengo También No, este no lo tengo En nada Estamos dando Minutos Al Gallo Está triste Tío Vamos a renovarlo Vamos a renovarlo Está chinado Por el contrato Y por el tiempo De juego Joder Me acabo Está en la puta Ocasional Vale Si está jugando Además pila Contrato no ampliado Venga Vale Tiene 4 años De contrato Ignoro cláusula No, no, no Voy a darte un poco Más de pasta Para que estés más feliz Vale Venga A ver si Mejores algo más Gallo Vale Y ¿Quién más volvió? Santos Cristiano Ginonto Grande Villalta Grande Siprime Thank you very much Gallo Thank you very much Y Bustos volvió también De cesión Sí, pero este sí que tengo que cederlo O sea, este tengo que cederlo otra vez Porque es que este cago con él Grande, muchísimas gracias, manes Tenemos que cederlo O sea, tenemos que cederlo de una Tenemos que cederlo de una Pero de una Porque si no A ver, 19 años Tal Hay que buscar una cesión Bueno Para adelante Voy a despedir al pavo Sí Al yankee Me tiran hasta los cojones La verdad Lo voy a despedir ahora mismo Lo voy a despedir Ofer de traspaso Por Snoop Dogg Rechazar Claro, es que esta peña Y gilipollas Gracias Venga, Gallo No pasa nada Hay que trabajar fuera de aquí Y... Si me apures Voy a subir a alguien del B ¿Cómo tenemos la plantilla? A ver 50 jugadores Mira Menú de plantilla Voy a despedir a este Remora Porque tenemos aquí Al Remora Esti El Virce Esti No, fuera Liberar Fuera Metéis hasta los cojones De estar ahí Fuera Y voy a venir a la cantera Y voy a subir a algún jugador Y buscar alguna cesión Vale Vamos a subir a Vera 70 de media Vamos a subirlo al primer equipo Este va a aguantar un poco ahí Me parece a mí ¿Va a subir a Xavi Ortiz o qué? A Xacobe Ortiz Es que este pago Regate, pase y ritmo 56 de general, tío Va a subir a Esti Con 16 años al primer equipo Esti Esti tampoco estancado, me parece Vamos a cambiar ahí el desarrollo Para que mejore esto 15, 63, 80 Tal, tal, tal Y por edad ¿Quién más me queda aquí? El Lee Y Ortiz 53 Está en 56 Voy a subir a Esti Voy a subir a Esti Y busco ahí una cesión ¿Y a Esti puedo subirlo? ¿O ya no me queda espacio? No, ya no me queda espacio El primer equipo es A ver si vendemos a alguien por ahí De hecho voy a poner en transferible Estoy por transferir a Esti, tío A Meslier Voy a intentar transferirlo, tío Me da igual el portero reserva No necesito portero reserva Tenemos porterazos aquí Tavander Wall Con 23 Tenemos a Vidal con 20 Tenemos al Haber Esti Que también hay una máquina Tenemos a Esti otro Tenemos a Smith con 17 años, tío 17 años tiene Esti portero Y ya tiene casi la misma valoración Ya tiene más valoración Vamos a intentar vender a Meslier A ver si sacamos pasta por él Porque es que No, no, no No me hace falta para nada Y... Y vamos viendo Y bueno, voy a poner en transferible A Bacayonqui, tío Transferible Bacayonqui Que no me hace falta para nada A ver si sacamos algo de pasta por él También Al Dibu A Varela que suba A partir en contra del Sevilla Metemos otra simulasao rápida Que nos están funcionando bastante bien 2-0 Santos y Pedri Bueno, cuidado, eh Vamos a ver la clasificación ahora mismo, eh Creo que estamos pegando un golpe sobre la mesa, eh En cuanto a la clasificación, eh Creo Llevamos racha positiva Oferta Ah, no Pedro Díaz Pedro Díaz Que mejoró no sé qué Vale, que subió Que mejoró, ¿no? De ancla mejoró Pierna mala y tal Bueno, pues equilibro y ya está Ok, medio centro defensivo Equilibro 153 semanas Y ahí cuesta mejorar la hostia Ahí a Pedro, eh Me ha equilibrado, venga Eh, chat de jugador Me alegro Estoy barajando opciones Sé que puedes dar más Y espero más de ti Y al ver a este Voy a intentar cederlo Mal que acabamos de subir Es que son jugadores, tío Que En Lieste Hay que buscar una cesión Bustos Que también está buscando una cesión Este guaje Es que tiene potencial para destacar, eh Cuidado, eh Ritmo Tiro Que este tío Cuidado, eh 16 años, tío Hay que buscar una cesión Este guaje Una cesión Y al ver a este también Demuestra gran potencial Ver a, eh Cuidado, eh Demuestra gran potencial, eh Vamos a ponerlo Aquí Delantero Rezagado Me gusta esto Y Hacedibles, tío Este pavo Puede ser la bomba Puede ser la bomba, sí, tío, eh Puede ser la hostia Mete una cesión Guapina Alvarela Que te sube como vamos Sí, sí, por eso, por eso Oferta de traspaso Por Pablo Torre Que te calles, joder No he estado disfrutando Mucho del fútbol aquí Así que me alegro De saber que estás pensando Una cesión puede ayudarte Estoy barajando cien Es que ya al final, tío Esta peña luego Si los cedemos Van a explotar Como su puta madre Oferta por Mujay El Valencia Madre Es que ni os respondo Sois muy pesados, tío Sois muy pesados De verdad Oferta De cesión De Felipe Andrade En corto plazo Una cesión simple Al Olympique de Lyon Bueno Me sirve Si cedo a este Pues me puedo quedar Con el otro Grande Guacho Guacho hablando Tirando de capitanía Me gusta el watching Hay interés por Barclay Ah, bueno Sí, porque está libre Cesión de corto plazo De Rojas Vale Perfecto Al Sevilla Que vas, gallo Hostia, que buen seren Estes dos cesionines Cesiones a corto plazo Cojonudes Partido contra el Atleti Club Oferta de cesión Por Varela El A-Z Cesión conoce una compra Claro No, no Cesión por dos años No, cesión por un año No, cesión Cesión Corta Te doy una cesión corta A ver como me lo mejores Que luego no juega allí Y me la líes Dale a delegar siempre negocios Y pon un año Y te lo aceptan siempre Para que esté más tiempo Y no tengas que cederlos Varias veces Sí, 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 sí Es lo que hago Lo que pasa que, bueno Vale, ¿cómo vamos en liga? Cuartos Intentándolo, eh De cuartos intentándolo, eh Vamos allá Simulación rápida Que nos están viniendo bien 1-3 al Atleti Club Ben Sebaini Mbappé Y Pedri Uy, 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 uy Uy, 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 uy Cuidado, gente Cuidado, gente Que el equipo carbura Llevamos una racha De la hostia, eh Si no me equivoco A ver ¿Dónde está aquí el calendario? Calendario Ganamos al Atleti Club Ganamos al Granada Ganamos al Villarreal Ganamos en Europa Liga Y perdimos contra el Contra el tal Ganamos al Sevilla Ganamos al... O sea, llevamos una racha De 1, 2, 3 4, 5, 6 partidos Consecutivos Ganando, eh Cuidado, eh Racha de 6 Andrade Cedido Bien Cesión corta Bien Bien Tenemos hueco Ahora en el 11 Sale Andrade Cediu Me parece perfecto Venía jugando Con nosotros Pero da igual Que salga Y que juegue más En el Olympique Seguro que va a jugar más Y también sale Andrés Rojas ¿Vale? Pues ahora puedo meter en convocatoria Alguien por ahí A ver Plantilla Menú de la plantilla Eh, perdón Si consiguiésemos vender al Porter Huesi Igual podía incluso Meter pasta por alguien, eh Vale Tenemos que meter en lista A... ¿Dónde está? A ver A este Al ver a este El ver a este Este Ahí, ahí Ahí, ahí Vera Ahí, ahí Así me gusta a mí, Vera Así me gusta a mí Vale Continuamos Partido contra el Granada Acuerdo para la cesión De Fernando Varela Corto plazo Vale Me sirve Mujahid Que no, que no voy a vender a Mujahid El Barça 40 millones, tú Y se la sopla, eh Una barbaridad Rojas cedido Perfecto Muy importante Sacar cesiones, gente Vale Partido contra el Granada, eh Vamos a seguir confiando En la simulación rápida A ver qué tal va Nos gana el Granada Por favor Del amor hermoso Pero si el Granada Debe de ir último Debe de ir último el Granada Voy y míralo Nos rompe la racha el Granada Que debe de ir último, tíos Vais a verlo Ya verás ¿A qué van últimos? Va, Copa del Rey ahora No puedo verlo Va, venga ya, tío No me jodas Copa del Rey Oferta por Meslier A negociar Hay que negociar Cuarenta y tres Voy a pedir cincuenta y cinco Por este tío Valor de mercado Treinta y cuatro Ya, ya, ya Pero no sé cómo va esto Cincuenta y cuatro Novecientos Va, ya está Cincuenta y cinco kilos Sacamos por este pavo Pues con eso Podemos ir a por alguien Con eso Podemos ir a por alguien Bueno, partido de Copa La verdad que la Copa No me... No me pone tampoco demasiado nervioso, eh Simulación rápida Que pase lo que tenga que pasar Hostia, ganamos con doblete de grajera Con doblete de grajera ganamos en Copa, eh Tócate los cojones No, no voy a fichar porteru No voy a fichar ningún porteru Voy a subir a uno del B Que tenemos ahí una carrucha de ellos Me da igual Varela ha cedido Premio del torneo ¿Qué pasa? Chat de jugador Necesito tener más minutos Chill Chinonto Chill, hombre Chill, joder Quisquitar a Santos, eh No te jode Llame ya Ey, que la lío A ver si vendemos al porterín Vale, aquí sale Cediu, Estigayu Fernando Varela Cediu, Azeta, Alkmar Vale Mandeja de entrada Oferta por Bacayonki, gente Siete y medio Hostia, rechazamos una de doce millones Del Atleti Club de Bilbao Me cago en la puta Hay que apretar un poco, eh Hay que apretar un poco por Bacayonki, eh Vamos a apretar un poco Vamos a apretar a nueve A ver cómo lo ven Siete y medio Y de ahí no se mueven, eh Ocho y medio Siete y medio Y no se mueven, eh Ah, pues aceptamos Aceptamos siete y medio, tío Vieira Vieira, vamos Negociando duramente, eh Joder No aflojó ni pa' Dios Madre mía Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Bueno, a ver si sale Bacayonki Aquí sale el porteru Sí, señor Fuera Está bien vendido, Meslier Fuera 55 milloninos Y podemos pegar un golpe sobre la mesa ahora A ver Operación A No, es que fue una operación cojonuda Operación cojonuda, macho Mejor oferta 62 Según esto Bueno, oye ¿Cuánta pasta tenemos ahora? Que vendimos bastante 113 kilos Podemos ir a por alguien, eh, gente Podemos ir a por alguien Podríamos ir a por alguien Podríamos ir a por alguien, eh No un delantero, eh No, no, no Podríamos ir a buscar un Mira el Divo aquí, 84 Un centralón de estos, o qué Un Todibo Un Todibo, o qué Es que... Ah, lo acaben de fichar Un Zagadu Metro Metro 96 de animal Valor de mercado 29 kilos Vamos a tirar al valor de mercado, gente Vamos a tirar al valor de mercado Traspaso 30 kilos 30 kilos Ya está A valor de mercado Cojonudo Pues fichamos a Estipavo, vamos Un central potente Para tener ahí que Brooks al final está también El Guajín empeorando Importante Perfecto Sí, 72 mil Aquí ya te digo que no os vas a cobrar Ya te lo digo yo Cuatro años Perfecto Ignoro cláusula Perfecto Sueldo 30 mil Y una prima De 100 mil Y no te columpies Te lo digo Es insultante Pues a tomar por culo Te jodes ¿Quién era el otro que tenemos aquí en la lista? Erick García, eh Ojo, eh Erick García ¿Qué media tendrá Erick García, tío? Ni lo sabemos, eh Voy a pedir a Estipavo Observe Pues vamos a por Dani Vivian 49 millones de cláusula, chaval O sea, que no quieren vender Luisín 49 millones de cláusula Dani Vivian Hostia Calentada, eh Calentada Estipavo, eh A ver qué tenemos por aquí que no se ha encontrado el ojeador este Que a lo mejor tienen algo por aquí interesante Este y qué ¿Quién es este? Mustafa Kovácevic Pero este y ¿Quién es este? Un libre Venga, añádelo a la lista y observa, lo anda Mariano Miranda Cláusula de 4 kilos Pablo Vaca A ver, porteros no Defensas Ashley Phillips Demuestra gran potencial Vamos a ir a por Estipavo Eric Blinsk Este y también está libre Podemos observarlo Patrick Novac Estos que están aquí libres A mí me flipa Me flipa Paz entre los jugadores aquí más random Joey Bethwer Vladislav Mosklaff Fatón Gastí Luigi Polly Hostia, cuidado con Luigi Polly, eh 68, 71 Estipavo Demuestra gran potencial, eh Kevin Brown, eh Luciano Longo Demuestra gran potencial también Hostia, ¿estí cuánto tienen ya? 74 Arminia Billfield Lo tengo en lista, es Nikita Vasiliev Hostia Alex Montes Busca de nuevo club Cláusula de 25 millones Nelson Raúl Villalba Esti no era nuestro y lo vendimos Igual te he flipado yo Pedro Teixeira ¿Dónde saldrá esta peña, tío? Josef Novac Agustín Figueroa Es que para encima Hay los que tienen buena pinta, tío Mira Esti Esti Egipcio Agustín Rivero Es que Igual me equivoco Y me suenen todos igual de nombre ya Chotardo Rodrigo Rodrigo Renato Gómez Tiene algo especial Cuadillo Manu Coné 77 millones de valor Tía Cuidado, eh Paco Torres Valor 68 66 73 89 Vitinha Ya, claro Ya, ya Mustafa Covase Vich Esti La Concha Tu Madre Esti Hay muchos Randoms, tío Por aquí Raúl Moro Que es tío Bueno, 11 millones y medio de valor Lo que habíamos hablado antes No sé Aquí podemos fichar por ahí Aquí se banca la clase trabajadora Sí, señor Barbas Esto puede salir de nuestra parte Tíos, no sé por quién No sé a por quién ir Interés por Doku 47 millones Meslier vendío Es que en la plantilla Realmente ¿Qué tenemos más flojo? El doble pivote El doble pivote Tal vez sea lo más flojo El doble pivote ¿Qué doble pivote podemos fichar ahí? Un pivotardo Bueno Ya, ya Pero Yo qué sé Un pivote bueno ¿Qué me recomendéis? Un pivote Potente Que tenemos pasta Que podemos ir por un pivote Sí que se me ocurra Un pivote Un pivote Un pivote Potente Canté Algo así Chomení Chomení Igual Igual no nos llega Paurelin Paurelin 100 millones de valor Y está en el Tío 89 de valoración Cagón Su puta madre Casemiro Hostia Pero Cuidado Casemiro Edson Álvarez A ver Edson Álvarez 84 Mira Algo así Algo así Igual sí Un Edson Álvarez Igual sí 37 de valor 37 de valor No es tanto Porque había tenido Bocadillos de mortadela Sangaré Sangaré Ibrahim Sangaré En el Barça Cláusula de 153 kilos Joder A ver Podemos ir a por el Edson Yo creo Yo creo Es que esta peña No vamos a poder llegar a ella Chomení A ver Acaben de ficharlo al Madrid Edson Podríamos negociar por él Y Sangaré Valor de mercado 59 El club no está dispuesto Así que A por Edson Vamos a por Edson Gente Venga Valor de mercado Tiene 37 Vamos a ir al valor de mercado Puro Al valor de mercado Al toque 37 Y acepten Nos sirve En valor de mercado Nos sirve 84 de valoración Además Nos sirve Sacamos a Bacayonki Llega Estipavo Me mola Además ya lo conocemos De la selección Porque lo tenemos en la selección Ya lo conocemos de la selección Cláusula de 94 kilos Mira Si me dejes un profit De más 60 millones aquí Tío Mira oye Si alguien paga La cláusula Escúchame Gallo Yo no te voy a frenar Grande Hugo ¿Qué pasa Gallo? O sea No te voy a No te voy a rechistar Fichajazo De última hora Estipavo A ver cómo fue la operación A valor de mercado En 37 kilos Nos lo tasa Como una operación Del tipo A Perfecto Perfecto ¿Podríamos haber sacado Lo más barato? Seguro Ya verás A ver 84 de media Cojonudo Buen jugador en el equipo E incluso nos lo recomienda Como central Mejor oferta 36.8 O sea Que está cojonudo Vale Pues con este fichaje Sí que ya Me cunde Me cunde Porque ahora con este Fichajín Podemos ponerlo Perfectísimamente Aquí Convocado Por 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 Guillermo Así Y A jugar Aquí Eso Oye Por Joselín Grajera Hostia Es que mejora En 6 puntos A Grajera No lleve broma Vamos a poner un entrenamiento Al Guaje Para que mejore Por lo menos Pierna mala y eso Por lo menos ¿Dónde estás Guaje? A ver A ver MCD MCD Aquí Pierna mala seguro Tío Para que des bien los pases Por lo menos Ahí está Pierna mala 44 semanas Bueno anda Poco a poco Nunca agobies Y partido contra el Zaragoza En Copa del Rey Vamos a hacer algunos cambios Porque hay peña más cansa Que su puta madre Como por ejemplo Muhaid Está reventado Vamos a meter a Ginonto Por Guacho Vamos a meter a Pablintorre Por Pedri Por ejemplo Que también te ha cansado Vamos a dar minutos a Vera ¿Vale? Por Moleiro Y Poco más Vamos con esto Contra el Zaragoza En Copa Espero que no nos eche El Zaragoza de Copa La verdad ¿Qué pasa Luke? Pues nos acaba de eliminar En penaltis El Zaragoza Chicos Como lo veis En penaltis Empezó fallando Vaquero Marcó Mbappé E falla Eugeni Marca Ginonto Marca Naranjo Marca Pedro Díaz Marca Kraft Falla Pablo Torre Marca Miguel Puché Marca Miguel Puché Marca Guado Marca Grajera Marca Marcos Luna Falla Laurentino Y perdimos en penaltis Estamos fuera de la Copa del Rey Bacallón 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 que viniste gratis Dejaste 7 millones y medio En caja Nada que reprochar Este gallo Nada que reprochar O sea Nada Totalmente perfecto Bacallón que vendido Ahí está De pasta Ahora sí que ya vamos Más justos que Dios Bueno Más justos A ver 80 millones O sea Se movieron 828 millones Esta temporada En este equipo Cuidado Tengo 80 kilos Tobía Con este frío Mejor Casiña Cena de la mamá Y stream Del Virgen de Lopi Una locura Bueno a ver Yo voy a salir ahora Ahora Cuando vosotros recogéis Yo salgo O sea Yo de hecho Quedé en nada Tengo que ir a Feitame Y eso Que si no me va a reventar La cabeza esa harina Pocos hablan del directo Que está quedando más de 4 horas Y entre modo carrera Y final de FUT Champions Sí Es verdad FCR Danilo Palaleti Club Luego para Valencia Pero bueno Danilo Hubo doble traspaso de Danilo Oferta de cesión ¿Acuerdo? No, no, no Cesión con opción de comprar Los cojones Cesión Corta Que quiero tener controlados A los juveniles Guajín Claro Claro Hoy jugué y nos robó Vaya por Dios Será demasiado caliente Ir a por otro fichaje Esti pavo No puedo ficharlo Este no puedo ficharlo Y este tampoco Hostia tú Para, para Que la lié Que metí un clausulazo Esti pavo No, no No, no Olvídate Olvídate, olvídate No voy a gastar un clausulazo Estamos locos O por Dani vivían Un clausulazo Estamos locos Estamos completamente locos Eso y FSR Eso llega Estamos deseando Iniciar las negociaciones No, no, no No va a haber negociaciones Ya te lo digo yo No, porque 50 millones Tío Valor de mercado 31 Que no Que no, hombre Que no Además central Tengo tres centrales Que son los que vienen jugando No, no No voy a gastar ese dinero Ni de coña O sea, ni de coña O sea, ni de coña Mira, Calvin Phillips Tío 38 kilos Pago el Inter Acuerdo Cesión a corto plazo Perfecto Perfecto Aceptar Ginonto 106 millones Eh Claro Claro El Sevilla O que viene con 100 kilos A por Ginonto Claro Eres el primero que me saluda Y habla conmigo Joder Que para eso estamos en directo De eso se trata De eso se trata Usman Dembélé Nico Williams Para el Borussia Dortmund Vale Chinodan y Vivian Obviamente Vale Voy a hacer un cambio En la A ver como van los números Un momento Quiero ver como van Las estadísticas Mbappé 15 charros 10 asistencias Pedri 10 charros Y 10 asistencias Moleiro 10 charros Y 5 asistencias Santos 10 charros Y 5 asistencias Ginonto 7 y 5 Pablo Torre 3-4 Cristiano 3-2 Pocito 2-4 Está jugando muy poco Voy a hacer un cambio Que me duele un poco a Celu Pero que creo que es necesario Que lleve ahí la titularidad A Ginonto Gente Si que es cierto que Guachín tal Pero tenemos que dar la titularidad A Ginonto Eso y así Se lo merece Y es lo que hay Si voy 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 Claro Y para adelante Tío Si para encima El Sevilla Exactamente De la misma categoría Eso y FSR Eso y de los cojones Se queda aquí Última hora de mercado Sale Cediu Estiguajín Bien Pablo Vera Medio año En Paturquía Más a gusto que Dios Ahí está Oferta de traspaso Oferta de traspaso Por Santos Boca Juniors Boca Juniors Quiera a Santos Rechazar Se queda Una cosa Y hay que pasar En banquillo Otra cosa Y hay que vayamos A Vendelu Gilipollas Que lo hacéis tontos Coño Me tocamos 80 kilos Pago el Milan Por Dembélé 80 kilos Cesión Ahora llega Ahora llega El interés De la cesión Ahora llega Ahora llega Cesión por dos años Hombre Venga Toma por culo Informe sobre el filial A ver Subiendo Máximo Subiendo Máximo Subiendo Máximos 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 Subiendo Máximo Subiendo Máximo Tú, tú Rendimiento ofensivo ¿Qué? ¿Esto para quién? Ahí está Periodo de traspaso Se ha finalizado Vale Jugaste el final Hoy guaje ¿Qué va? ¿Qué va? No, no Al final Había equivocado Me dio Que no tenía partido Que soy gilipollas O sea, soy completamente Tuntu Partido en contra El Villarreal Plantilla Vale Salimos con Con esta peña Ahí Y para adelante Venga Partido contra el Villarreal Va Vamos a confiar En la simulación rápida Que no me joda Tal Cachopo Vega jugando Manda izquierda Empatamos a unos Bueno, no hay mal empate La verdad Contra el Villarreal A ver cómo estamos En liga Si no caemos De puestos champions Seguimos cuartos No creo que podamos Disputar ahí la liga Realmente al Barça O al Madrid 58 Estamos a 14 puntos Del Barça Que solo perdió Dos partidos Y una completa salvajada Esto O sea, no tiene Ningún tipo de sentido Cesión Cesión con opción De compra por Lee Que no Que no Cesión Normal Por dos años Y si no Pues no Pues nada Plan de desarrollo De Grajera Que pasa con Grajera A ver Más dos puntos Vale Que subió ¿No? Bueno Cinco de pierna mala Cinco de skills Voy a ponerte esto Medio centro recuperador Tío Si es que al final Llego que menos semanas Te va a llevar O medio centro defensivo Vale Lo siento jefe Pero tengo que saber Que soltarlo Ya sabe que me da Y arriba irme al banquillo Ganando 5-0 Chill Chill ¿Qué pasa? Pablín Torre Chill Pero si está jugando Pablo Torre Casi todos los partidos Joder Te he enviado Sobre Gabayal Ali 70 de media Tien Gabayal Ali Y Patrick Novak 61 Vaya basura Eirik Buriskaradik 65 Y Mustafa Kovacevic 70 Nah No voy a fichar esta peña No la voy a fichar Partidín contra el Betis En Liga Partidín contra el Betis En Liga Yo creo que podemos confiar En la simulación rápida Del partido contra el Betis Ganamos 1-2 Doblete de Ginonto Bien Ginonto Si, si, si Ya te digo Ari Ya te digo Para mi el mejor del Sporting De los mejores Rivera De los mejores Vale Aceptaron O que A ver Delegar negociación Tío Cesión Por dos años La rechazaron Tío No se porque La están rechazando La cesión por dos años La verdad Pero que pasa Pedri Joder La puta que te parió Informe sobre Eric García 82 de media Pues nos lo podemos Haber ventilado A Eric García Para la próxima temporada A lo mejor Informe sobre Ashley Phillips 71 Bueno A lo mejor Con el tiempo Lo ventilamos Con el tiempo Igual lo ventilamos Y tenemos eliminatoria De Europa Liga En la que A ver Como ve el calendario Ida y vuelta Con el Mallorca Por medio Ida y vuelta Con el Mallorca Por medio Contra el Wolfsburgo Vale Ida y vuelta Con el Mallorca Por medio Contra el Wolfsburgo Simulación rápida En la Ida Me la juego 2-1 En la Ida Pedro Díaz Y Moleiro Bien En la Ida 2-1 En Europa Liga Bien Puso Otero Una historia Jugando al FIFA Con el Sporting Contra el Madrid De coña absoluta Vaya gallo Ahora contra el Mallorca En Liga Que no podemos Descuidar la Liga Pero vamos a hacer cambios Obviamente Va a entrar Cristiano Va a entrar Santos Va a entrar Pablín Va a entrar Snoop Va a entrar Brooks Meto un convocatoria A Orellana Por Guille Y vamos a salir Con esto Contra el Contra el Mallorca En Ligas Pero no jodela 0-1 Tío Me cago en su puta madre Gerson Tío Y solo hizo un cambio El retrasado Del segundo entrenador Con su puta madre Nos ganó el Mallorca Chaval Vaya liada Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Pero para nada Me lo esperaba Moleiro Evolucionando positivamente Según esto Voy a dejar un equilibrado Si es que al final 88 de media Moleiro Este que está buscando Por Alemania O no sé qué Mediz Espero más de ti Ginonto Continuamos Partido de vuelta Contra el Wolfsburgo Partido de vuelta Contra el Wolfsburgo Vamos a jugar Mejores momentos En ataque Únicamente Únicamente En la Ida Ganamos 2-1 Espero que no me haga La gochada Al juego este Y volver a De repente Ir poniéndome Que voy perdiendo Y me olvides así Vamos con esto Mejores momentos En ataque A ver Vamos allá A ver Ya estamos perdiendo 1-0 Minuto 20 No te digo yo Hostia Está solísimo Mbappé Si meto triangulazo Está solo Pero corre Vale Bien Bien Mierda Perdón Bien Mbappé Bien Empatamos La eliminatoria O sea El partido La eliminatoria Seguimos ganando De 1 Balón en ataque Tenemos banda Como Leiro Para dentro Para Ginonto Más dentro Para Benzema Uy para Benzema Si para Mbappé Seguimos a 1 Vale ¿Dónde está la bola? Vale Tenemos el balón en banda Si meto el balón dentro Está solo 1 Lo estoy viendo Balón perdido 2-1 Puta madre Que lo parió Con Mbappé Tirando el desmarque Solo Nada 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 De coña 2-1 Seguimos Hostia Está solísimo Está solísimo El delantero Vamos Moleiro Sube Mbappé Bien 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 Moleiro Dios Bueno Por lo menos Las opciones de ataque Nos les está dando Bastante buenas Rollo Bien posicionados Y eso Bien Penalti para el Sporting Y a 2 Es en el marcador Bambappé No puedo cambiar El lanzador Benzebaini 80 De penaltis Tío Que bien Benzo Que bien Ilbenzo Tío Estamos en la siguiente Ronda Gente Estamos en la siguiente Ronda Estamos en la siguiente Ronda Gente Si señor El Benzebaini 85 De penalti Por la cara Por la cara Buenísima Menos mal Nos hubiesen ganado 2-0 y ala 3-5 en el global Vamos Vamos Grandes Bien Con esto Estoy contento Otra Otra vez Pero es que no entiendo Por qué se me rechacen Todo eso A ver Delegar negociación Cesión Corta Ya está No quiero otro tipo de cosa Que no sea una cesión corta Ya está Cambio y premio del torneo 600.000 pavos Vamos Muy guapos Partido contra el Contra el Eibar Ahora Último del directo Simulación rápida Venga ya está 3-0 Pedrín Ginonto Y Ginonto Si señor Papá Si señor Como vamos en liga Si penchazo Contra el Mallorca Cago en su puta madre Cuartos Tío A 10 del Atlético de Madrid Ah no Perdón A 8 del Atlético de Madrid Informe sobre el filial Vale vale Me parece estupendo El filial Tenemos ahí una pila de agos Chaval De la Virgen Elo ¿No ves los Slans? No El Newcastle Tío Pero por qué Todo el mundo Pero que Cesión Cesión Corta Ya está Tío Todo el mundo Quiere cedido A este tío Pero nadie lo Acepta O qué No sé Que no entiendo nada Sí Sí Totalmente Totalmente Javi Partido contra la Real Venga Simulación rápida Contra la Real Y no miro Que paguen por la policía Si quieren ver los comentarios Ahí Exactamente Javi Exactamente A dos es contra la Real Moratan 77 Me cago en su puta madre Sí Igual te ha bugueado Ese jugador Igual 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 Pues formas parte De los IRL Eso es mentira Lionel Eso es mentira Lionel Eso es mentira Borussia Dortmund Jugamos la ida Del Borussia Dortmund De Calientes Va Simulación rápida De ida Dos uno en la ida Tú Al Borussia Ginonto Y Álvarez Hostia 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 Que buena Partidín contra el Girona Estoy caliente Estoy caliente Dios Ginonto y Pedrín Estoy calentado No Yo IRL No Lionel No IRL Poca cosa Hago yo Tenemos que enviar La lista De jugadores De México Está bien La lista Los de Los de siempre Los de siempre Desarrollo de Guille Rosas ¿Qué pasa Guillermo? ¿Estás bien? ¿Estás como un cañón? Joder Estás como un cañón Guillermo ¿Qué quieres? Estás como un avión Guille Estás como un avión ¿Y Laurentín qué? ¿Laurentín qué? Como un cañón Chaval Laurentín Snoop Dogg That is Snoop Dogg Chill Guillermo Chill Vamos a hacer la misma De antes chicos Contra el Borussia Vamos a hacer la de Mejores momentos Y ya está Y hasta aquí va a ser el directo Que me estoy liando Mejores momentos Solo en ataque Vamos allá Vamos allá Guaje ¿Cuál es el Barbarie? ¿Cómo? Barbarie ninguno Barbarie y Eir a la mierda Todo Vamos allá Venga Buf Signal y Dunapark Increíble Va eh Por favor Que no nos meta ya Un gol rápido Y todo esto Que empecemos ya perdiendo A ver 0-0 Penalti por el Sporting Sí hombre Sí hombre A ver ¿Quién era el que los tiraba? Mamar Dasville Y portero De estos gallos El vence Con 84 Sí señor Venso Sí señor Bien Oye vence Va a ir ni penalti Kikker 0-1 Y seguimos La ocasión Bueno No oye muy clara La verdad Minuto 60 Nos salta desde O sea Segunda ocasión En el minuto 60 Puf Charrucu Charrucu Charrin No me deja hacer cambios Tío en esto En esta movida No me deja hacer cambios Golín eh Golín 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 0-2 Y en el 84 Y ataca Benzema O sea perdón Benzema sí Estoy con el Benzema Toti Bapu Dios Que putada tío La tuvimos ahí eh 0-2 Simple Simple Ataca Benzema sí 0-2 Simple Hostia tío Estamos en cuartos De la Europa League Echando al Borussia Dortmund Ya eh Ya nos cargamos A dos alemanes Wolfsburgo y Borussia Dortmund Y nos la pela una barbaridad Vamos Vamos Manchester City a unos Spurs 4-2 A ver quién nos toca Vale pasó El Manchester City Pasó el Spurs Pasó el Niza Y pasamos nosotros Más pasó el Braga No perdón Pasó el Marsella Pasó el Torino Pasó el Inter Milán Y pasó la Roma Hostia Cuidado eh Que nos pueden tocar un Un gordísimo eh Bandeja de entrada Sporting cambios de fecha Premio del torneo Un millonín Selecciones Más chat de jugador Grande Benzo Yesungayu Metiendo penaltis además Yesungayu Estamos quintos Nos pasó el Atleti Club Con un partido más Bueno Listo Hasta aquí el directo Me piro Me piro O sea es que me piro Me piro Os hago una raid Os dejo con El Gallu de Cacho Que estará jugando Fush Champions Y yo Me voy a la auténtica Shit Vale Muchas gracias por estar aquí Vaya locura de directo Tío Me cago en la puta Que lo parió Más horas aquí Que la de su puta madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video